La asistencia de los diputados y las diputadas integrantes de las condiciones de medio ambiente y recursos naturales y la edición digital. La asistencia de los diputados y los diputados integrantes de las condiciones de medio ambiente y recursos naturales, así como de cambio de vida. Gracias. La asistencia de los diputados y los diputados y los diputados integrantes de las condiciones de medio ambiente y recursos naturales y acciones de mitigación del cambio climático. La asistencia de los diputados. de la República, licenciado en el distrito de la República, así como el formato mediativo que se desahogará la comparación. Con gusto, Presidenta. El acuerdo de la Agenda de Coordinación Política aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión el pasado 3 de octubre de 2017, relativo a las comparecencias de los secretarios del despacho para la closa del Cifre de Informa de Gobierno, establece Primero, se solicita a comparecer a los secretarios del despacho durante el mes de octubre y noviembre correspondiente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en verdad, durante el mes de noviembre del año 4. Segundo, las comisiones serán las encargadas de definir la fecha y el horario de la comparecencia del secretario respectivo, siendo el día de hoy la fecha acordada para su desarrollo, 8 de noviembre, sin presencia. Tercero, las comparecencias se desahogarán por la siguiente norma. Primero, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales prenderá tu autista de decir verdad. Sin titular, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hará una exposición de la situación de su dependencia hasta por su seguimiento. Número dos, dos rondas excesivas de preguntas y respuestas en orden presencia. Punto número tres, una ronda final de preguntas, respuestas, comentarios en orden presencia. Punto número tres, una ronda final de preguntas, respuestas, comentarios en orden presencia. Un cuento, señor. Enseñor Rafael Paciano Alomán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir la verdad ante las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Cambio Climático de esta 63 legislatura federal, a la que comparece con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno del Estado que guarda la Administración Pública Federal, presentado por el ciudadano presidencia de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, y nuestro propio. Gracias. Gracias. Una vez enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, yo soy un licenciado de la Nación de Medio Ambiente. Se concede el uso de la voz al ingeniero Rafael Paciano Alomán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, apta por su ingeniería. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos los diputados y miembros de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión de Cambio Climático de esta honorable Cámara de Diputados. Saludo con mucho respeto a los presidentes de ambas comisiones, a todos sus integrantes, y sobre todo agradezco la oportunidad de poder llevar a cabo este ejercicio de revisión de cuentas, en donde el destino es poder compartir con ustedes cuáles han sido los principales logros de la administración del presidente Enrique Peña Nieto en materia ambiental durante el último año. Y si me lo permiten, daré el uso de una presentación para poderles verificando cuáles han sido los diferentes logros en los diferentes ámbitos de la competencia del sector administrativo. Primero que nada, México ha sido reconocido internacionalmente por el papel de liderazgo que ha jugado en el combate al cambio climático. El Acuerdo de París se firmó en diciembre de 2015 y fue en el año de 2016, precisamente, prácticamente el año, cuando entró en vigor este acuerdo. Para México es un gran logro la firma de este acuerdo y centrado en vigor, ya que México conoce de cerca y padece todos los días los efectos del cambio climático. Por eso, ante los comentarios de la inminente salida de los Estados Unidos de este acuerdo, el presidente de la República ha sido empático en diferentes ocasiones en que México no se sale del acuerdo, en que México respalda y que el acuerdo de París debe de ser irreversible. En el último año también, México ha seguido impulsando diferentes propuestas. Apenas en que ya empezó, en estos momentos, la COP de 1963, en la ciudad de Bord, en donde el papel de México será fundamental para seguir empujando todos los procesos que se requieren para hacer una realidad, tanto el financiamiento como la transferencia de tecnología. México también, en la COP de Bord, impulsará que se puedan llevar a cabo las propuestas que hiciera México en la COP de París, donde pedíamos que también las medidas de adaptación y específicamente el desarrollo de sistemas de alerta cercana también sea una realidad y también se puedan hacer en el menor tiempo posible. Y finalmente, en el acuerdo de NACOS que se llevará a cabo en la ciudad de Bord, también México impulsará que se tomen también compromisos, como lo hizo México en sus compromisos definidos nacionalmente, para que se reduzcan también las emisiones de contaminantes de vida corta, que no solamente tienen efectos con el cambio climático, sino también pueden tener efectos adversos a la salida. Hablando sobre el mismo tema del cambio climático, hay esfuerzos muy importantes para mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Siendo el sector energético uno de los principales generadores de este tipo de contaminantes, México ha impulsado una reforma energética que pretende y que pueda incorporar dentro de nuestra matriz la generación de energías limpias, y nos da mucho gusto decir que se ha incrementado de manera muy importante la generación de este tipo de energías en nuestro país. Cuando tomamos la administración, en el año 2012, nuestra matriz energética se generaba solamente el 14.9% de la generación de energía eléctrica a partir de cuantos días. Al año anterior, esta generación se incrementó gracias a la reforma energética, pero también gracias a la ley de transición energética, que fue aprobada por el Congreso de la Unión, esta generación se incrementó hasta llegar al 20.3% de este generación de energía. Pero también gracias a estas dos iniciativas, se han llevado a cabo dos subastas, en las cuales 34 compañías se han comprometido a invertir para el cierre del año 2018, más de 6.600 millones de dólares para la construcción de 52 nuevas centrales de generación eléctrica renovable. Con estas inversiones, se incrementará la participación de las energías renovables hasta llegar al 29.18% de generación, lo cual nos lleva en el camino correcto a cumplir, no solamente lo que mandata la ley de transición energética, sino también para cumplir lo que México ahí comprometiera en el Acuerdo de París. Otro logro importante que se ha logrado en el último año tiene que ver con la reforestación. Y esto también sería algo más cercano climático, dado que los bosques son considerados uno de los principales sumideros de carbón. En esta administración, nos planteamos el objetivo de poder reforestar y poder restaurar hasta un bien de hectáreas, con un porcentaje de supervivencia que nunca ha entendido en nuestro país, del 70%. Al día de hoy, hemos cumplido ya con el 87% de esta meta. Hemos recolectado en lo que va del 2013 al 2017 por 277 mil hectáreas, y el porcentaje de supervivencia que hemos alcanzado es del 63%. Hemos estado aprendiendo cómo poder seleccionar y cómo desarrollar mejores plantas, y estamos seguros de que para el final de la administración, lograramos cumplir el objetivo del millón de hectáreas con el 70% de supervivencia. Una parte muy importante de estos esfuerzos de la administración, no solamente están en los embosques y tierras, sino también por primera vez hemos incorporado este tipo de proyectos para poder restaurar y para poder reforestar más tarde. Hemos asignado un presupuesto histórico en esta administración de más de 237 millones de pesos, que es tres veces superior a lo que se habrían asignado en la gestión anterior, y con esto hemos logrado reforestar más de 7 mil hectáreas de esta gestión. Tan solo en el 2017, de estas 7 mil se han reforestar 1,555. Esto es importante ya que México se encuentra, dentro de los cinco países del mundo, con la mayor excepción de manglados que están distribuidos en nuestros 17 estados costeros, y que de acuerdo con el último estudio de manglados en México, realizado por la CODAB, por primera vez en el periodo comprendido entre el año 2010 y 2015, la superficie que ocupan los manglados en nuestro país incrementó en 1.4%, y con este programa y con este presupuesto vamos a garantizar que se siga incrementando las superficies de importancia y que existen. Diseño forestal es otro rubro donde México ha sido muy exitoso. A pesar de que en los últimos cinco años hemos ido recibiendo los récords de temperatura año tras año, y que incluso en 2017 ha sido el año más, el tercer año más complicado en materia de estados forestales, seguimos estando por debajo de las estadísticas de estados forestales de otros años, tanto en el número de hectáreas afectados, pero lo más importante en cuanto a la superficie arbórea afectada. Esto no ha sido obra de la actualidad, para poder lograrlo hemos triplicado el número de combatientes forestales, al día de hoy tenemos 22.450 combatientes forestales, que se comparan con los 7.600 con los que recibimos esta operación. Pero también, a lo más de incrementar el número de combatientes, estos tres números son los importantes para capacitarles y para recorrer los manglados. Hemos asignado un presupuesto histórico en esta administración de más de 237 millones de pesos, que es tres veces superior a lo que se habían asignado en el sexenio anterior, y con esto hemos logrado reforestar más de 7.000 hectáreas de este ecosistema. Tan sólo en el 2017, de estas 7.000 se han reforestado 1.555. Esto es importante, ya que México se encuentra dentro de los cinco países del mundo con la mayor extensión de manglares que están distribuidos en nuestros 17 estados costeros, y que de acuerdo con el último estudio de manglares de México realizado por la CONAVIO, por primera vez en el periodo comprendido entre el año 2010 y 2015, la superficie que ocupan los manglares en nuestro país se incrementó en 1.4%, y con este programa y con este presupuesto vamos a garantizar que se siga incrementando la superficie de este importante ecosistema. Incendios forestales es otro rubro donde México ha sido muy exitoso, a pesar que en los últimos cinco años hemos ido rompiendo los récords de temperatura año tras año, y que incluso el 2017 ha sido el tercer año más complicado en materia de incendios forestales, seguimos estando por debajo de las estadísticas de incendios forestales de otros años, tanto en número de hectáreas afectadas, pero lo más importante en cuanto a la superficie arbórea afectada. Esto no ha sido obra de la casualidad, para poder lograrlo hemos triplicado el número de combatientes forestales, al día de hoy tenemos 22.450 combatientes forestales que se comparan con los 7.600 con los que recibimos esta administración. Pero también, además de incrementar el número de combatientes, hemos hecho inversiones importantes para capacitarlos y para otorgarles mejor equipamiento. Se invirtió en la creación de seis centros regionales para el combate al fuego, los cuales hoy están funcionando al 100% y con los cuales también hoy aseguramos tener personal mejor capacitado y mejor equipado. Y algo muy importante también ha sido la cooperación internacional que ha tenido nuestro país para el combate a incendios forestales con vecinos de otros del continente. En el 2016 y en el 2017, por primera vez en la historia, México envió combatientes forestales a los países de Canadá y Chile. En el 2016 fueron 50 combatientes quienes fueron a Canadá y en este año 2017 fueron 250 combatientes forestales que han generado el reconocimiento del gobierno canadiense en más de una ocasión y también han generado ya la solicitud por parte del gobierno de Canadá para que en el 2018 hasta 1.500 compañeros combatientes forestales de CONAFOR puedan ir a Canadá a ayudarles en el combate a incendios forestales. Algo que abona a un compromiso que también hiciera nuestro país en la COP de París fue el poder garantizar que para el año 2030 México llegara al 0% de deforestación. En los años 90 se perdían más de 300 mil hectáreas de bosques y selva todos los años en nuestro país. Al día de hoy se ha reducido esta cifra de manera muy importante hasta llegar a 90 mil hectáreas por año. Tenemos el compromiso de poder reducirlo aún más para poder llegar a 0% como lo decía para el 2030 y para poder llegar a esto es importante frenar un conflicto histórico entre el sector productivo y el sector ambiental. Gran parte de los bosques y selvas que se pierden en nuestro país tienen que ver con el cambio de uso de suelo para poder hacer actividades productivas. Por esta razón el año pasado en diciembre cuando México fue sede de la COP 13 de biodiversidad, el titular de Zagarpa y el titular de Semarnat firmamos un acuerdo considerado histórico por muchos de los grandes ambientalistas de México, en donde el sector productivo se compromete a hacer una consulta antes de entregar cualquier tipo de incentivo tanto de ganadería como agrícola, hacer una consulta para ver si el predio donde se pretende llevar ese incentivo o ese proyecto productivo es de interés para la conservación. Y en caso de serlo, Zagarpa se compromete a no entregar ese incentivo, sino a redireccionarlo al interesado para que pueda tener acceso a programas ambientales para la conservación de ese suelo. El día 22 de mayo de este año, que celebramos el Día Internacional de la Biodiversidad, el presidente de la República nos instruyó, tanto al titular de Zagarpa como al titular de Semarnat, a dar un paso más y que este acuerdo no quedara en buenas intenciones de un gobierno o de dos secretarios al turno, que se pudiera llevar esto a una propuesta de ley para que ya quedara mandatado esta coordinación y que esto pudiera frenar la deforestación en nuestro país. Nos da mucho gusto el que de esta soberanía haya salido una iniciativa para proponer una nueva ley de desarrollo forestal sustentable, misma que hoy ya se está discutiendo en el Senado, y que el Senado hizo estas modificaciones que instruyó el presidente de la República, así es que estamos muy pendientes y esperando que se pueda votar esta iniciativa y que ya hoy sea una realidad y que de una vez por todas este conflicto histórico entre el sector productivo y el sector ambiental quede subsanado para el bien de nuestras bosques y de nuestras selvas. Un instrumento que es clave en la conservación son las áreas naturales protegidas. En lo que va de esta administración se ha triplicado la superficie que está bajo un esquema de conservación. En el último año el presidente de la República decretó cinco áreas naturales nuevas con las cuales se triplicó esta superficie y que al día de hoy esto nos ha logrado no solamente alcanzar la meta que tenía México comprometida con Naciones Unidas de proteger el 10% de nuestros mares, sino la duplicamos con los decretos del Caribe Mexicano, del Pacífico Mexicano Profundo, de Islas del Pacífico y también se decretó un área terrestre que corresponde a la Sierra de Tamaulipas. Pero no se trata nada más de decretar territorio por decretarlo, sino que efectivamente esté protegido. Y uno de los principales mecanismos para la protección de nuestras áreas naturales protegidas es que cuenten con un programa de manejo. No solamente en este programa de manejo se especifica qué actividades no se pueden hacer, sino cuáles se deben de hacer, en qué lugar específico del área natural protegida deben de realizarse para garantizar este equilibrio entre el desarrollo y la protección y la conservación. En lo que va de esta administración, se han publicado 44 programas de manejo, con lo cual se ha terminado con un déficit histórico que tenía la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque hay que recordar que cuando empezó esta administración, solamente 67 áreas naturales protegidas tenían este programa de manejo, en esta administración ya suman 111, pero además hemos publicado programas de manejo de áreas sumamente importantes, que habían sido decretadas hace muchos años, como el Nevado de Toluca, que no contaba con este instrumento, o como el Parque Nacional del Sistema Recifral Veracruzano, que también tenía mucho tiempo sin contar con este instrumento, y hoy lo tenemos. Y lo que es importante es que hemos comprometido que en esta administración se van a publicar el 100% de los planes de manejo para aquellas áreas que sean susceptibles a tenerlo. También en el último año hemos logrado inscribir un nuevo sitio a la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y es el archipiélago de Revillagigedo. Con esto ya suman seis sitios naturales y un sitio mixto inscritos en esta lista tan privilegiada, y lo cual ya nos hace el país de América Latina con mayor número de sitios Patrimonio de la Humanidad, y con lo cual también se ha pedido incrementar la protección de esos mismos sitios. También una gran noticia y un gran resultado que hemos tenido en el último año, que tiene que ver con el cuidado de nuestras áreas naturales protegidas, es la creación de la Gendarmería Ambiental. Esta gendarmería nació apenas en el año 2016, en abril, cuando se firma un convenio con la Comisión Nacional de Seguridad, y para julio del mismo año ya teníamos a los primeros 200 elementos. Al día de hoy nos da mucho gusto decir que a tan poco tiempo de haber sido creada, ya contamos con más de mil gendarmes, los cuales han tenido presencia directa en 16 de las 67 áreas naturales que consideramos prioritarias, pero que además han tenido resultados muy importantes. Por mencionar sólo algunos, en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, donde había un problema de tala ilegal importante, que ponía en riesgo este flujo migratorio milenario, cifras de la WWF del último monitoreo que hicieron en este año, reportan que la tala ilegal se redujo en 94%. Esto demuestra que la presencia de un grupo especializado para la protección de nuestros recursos naturales funciona, no solamente para la conservación, sino también para poder garantizar la seguridad de quienes visitan nuestras áreas naturales protegidas. Otro punto importante que tiene que ver con el cuidado de nuestro patrimonio natural, y especialmente en aquellas especies que son endémicas y que están amenazadas, ha sido un programa muy ambicioso implementado por el gobierno mexicano para evitar la extinción de la vaquita marina. Es un proyecto que lleva más de dos años operando, en donde tiene el espíritu de poder terminar con las dos principales causas de muerte que hoy amenazan a la vaquita marina, que tiene que ver la pesca comercial de camarón y cierto tipo de escamas, para lo cual desde el 2015 se implementó una veda temporal en donde se suspenden todas las actividades de pesca y que para poder evitar alguna afectación a las economías de las familias de pescadores, se les ha dado una compensación para garantizar que sigan recibiendo el 100% del ingreso. También se incrementó el polígono de protección de la vaquita marina 10 veces y también hemos fortalecido la presencia tanto de la Profepa como de la Secretaría de Marina para evitar la segunda y más importante causa de muerte que hoy amenaza la vaquita marina, que es la pesca ilegal de Totoaba. Al día de hoy la Secretaría de Marina prácticamente ha triplicado la presencia que tenía en otros años, hoy tenemos la presencia de más de 300 infantes de marina, con más de 15 embarcaciones, aeronaves, helicópteros, aeronaves no tripuladas y con esto todos los días defendemos los mares mexicanos de pesca ilegal, que también están pescando una especie que está en veda, que está de masa amenazada y que en 1975 se decretó como que estaba en peligro de extinción. Adicional a estos esfuerzos, en los últimos dos años hemos trabajado en el diseño de una política para recuperar la población de la vaquita marina, que consiste en el establecimiento de un santuario en donde 67 expertos internacionales han venido a México para poder recuperar y prevenir la extinción de la vaquita marina, la idea es capturarlas, poderlas trasladar a un santuario y ahí en ese santuario poner un programa de reproducción asistida con el fin de recuperar la población y eventualmente liberarlas de nuevo al mar. Se han logrado capturar con vida dos vaquitas marinas en las últimas tres semanas, desafortunadamente el sábado una hembra adulta que se capturó, tuvo complicaciones ya una vez estando en las instalaciones del santuario, se intentó hacer la liberación del individuo, se liberó, regresó a donde estaba el cuerpo de veterinarios, se le propició servicios de asistencia y lamentablemente el animal murió hacia la medianoche del día sábado. Hemos estado pidiendo que se revisen los resultados de la necropsia para entender cuáles fueron las causas de muerte y poder hacer las modificaciones a este programa y esperaremos cuál es la recomendación de este grupo de expertos de cómo proseguir hacia el futuro. Lo que nos ha dado a ver este programa en las últimas tres semanas es que las condiciones en el Alto Golfo son buenas porque hemos visto hembras, hemos visto crías y eso nos da esperanza y sobre todo nos obliga a seguir trabajando para evitar la extinción de esta especie que es 100% mexicana y que hoy en día está en riesgo. Y el Presidente de la República nos ha dado la instrucción de seguir haciendo lo que sea necesario para garantizar la permanencia y evitar su extinción. Con esto terminaría y estaré muy pendiente a las preguntas que pudieran surgir de cada uno de ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Secretario. Al realizarse esta comparecencia en Comisiones Unidas, esta presidencia estará compartida por lo que la primera ronda será presidida por la diputada Alma Lucier Saluz Alonso y la segunda ronda por su servidora Ángeles Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Cambio Climático. La tercera ronda volverá de nuevo a manos de la diputada Alma Lucía Saluz. Gracias. Gracias. Para conducir la primera ronda de preguntas y respuestas de esta comparecencia, se ha dado el uso de la voz de la diputada Alma Saluz, Presidenta en este acto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias. Para dar cumplimiento al punto tercero, numeral dos, del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas de los diputados y diputadas y respuestas del secretario a los siguientes diputados. Diputada Angie Denise Hoffman Torres por Movimiento Ciudadano. Diputada Edna González Evia por el Partido Verde Ecologista de México. Diputada María Chávez García por Morena. Diputado Juan Fernando Rubio Quirós por el PRD. Diputada María García Pérez por el PAN. Y diputada Sandra Méndez Hernández por el PRI. Toda vez que ninguna de las dos comisiones ante las que se comparece no se cuenta con integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social y no contamos con presencia del diputado alguno del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, se cede el uso de la palabra hasta por tres minutos por parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a la diputada Angie Denise Hoffman Torres. Muy buenos días, señor secretario. En nombre de los diputados ciudadanos, bancada a la cual soy integrante, le doy la más cordial bienvenida a esta, la Casa del Pueblo. Para mí es una gran responsabilidad ser la portavoz de miles de expresiones ciudadanas que están a favor de la conservación de la megadiversidad de nuestro país de un modo sustentable y responsable. Por ello, dando eco a estas expresiones, es que deseo expresarle en esta oportunidad una gran preocupación ciudadana, el riesgo en la que se encuentra la riqueza biológica nacional. El riesgo del que le hablo, lo definían perfectamente en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 2013 al 2018, tal como sigue. El riesgo en el que se encuentran muchas especies de plantas y animales mexicanos se debe principalmente a que no se ha logrado detener la pérdida y degradación de los ecosistemas, sin embargo, también se reconocen otras amenazas como la sobreexplotación, la presencia de especies invasoras, la contaminación, la construcción de infraestructura y el crecimiento urbano. Al paso de esta administración y en particular en estos tres últimos años, los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la cual formo parte, hemos estado muy al pendiente de los esfuerzos y acciones emprendidas para evitar la pérdida de ecosistemas en el territorio nacional. Sabedores de los efectos e impactos en la biodiversidad y de las oportunidades que esto representa en el aprovechamiento de los recursos naturales y de los beneficios económicos que se proporcionarían a sus legítimos propietarios, contribuyendo en gran medida al mejoramiento del bienestar de la ciudadanía, para ayudarnos en este monitoreo, me gustaría enfatizar los resultados que nos presenta la Auditoría Superior de la Federación, en sus informes del resultado de la Fiscalización Superior sobre los resultados de las acciones para preservar el patrimonio natural situado en su territorio. Estos son satisfactorios y se ciñen principalmente en deficiencias institucionales, organizativas, programáticas, presupuestarias, metodológicas y de evaluación, señalando que éstas no están estructuradas para atender las causas del problema público que buscan atender y se orientan sólo a las consecuencias. En cuanto al diseño institucional o organizacional, la Auditoría ha identificado que la SEMARNAT y sus órganos desconcentrados no tienen atribuciones para gestionar las acciones de identificar, proteger, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio natural de valor universal excepcional, a fin de transmitirlo incolme a las generaciones futuras. Sobre el diseño metodológico, se determinó que es pertinente, sin atender las causas del problema público, sobre la degradación, destrucción y pérdida de los ecosistemas que impiden mantener las condiciones necesarias para propiciar la evolución y continuidad del patrimonio natural de valor universal. Y finalmente, en cuanto al diseño de evaluación, se determinó que hasta el 2014, los expertos de medio ambiente no han realizado evaluaciones sobre el patrimonio natural. En conclusión, la Auditoría considera que la política pública del patrimonio natural carece de un diseño pertinente. Por ello, señor Secretario, le planteo la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las acciones y estrategias que se han establecido para generar información que permita registrar y llevar el control de la situación en el que se encuentra la degradación, destrucción y pérdida de los ecosistemas, de las áreas naturales protegidas y de los sitios de patrimonio cultural? Lo anterior, a fin de que los diputados integrantes de esta comisión podamos clarificar si lo ha emprendido y ha coayuvado a la preservación del patrimonio natural en nuestro país. Es cuanto. Se concede la respuesta del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alemán. Muchas gracias, diputada Huffman, y comentarle que también nosotros compartimos con esa preocupación sobre la pérdida de la biodiversidad y por eso nuestro país, cuando fue sede de la COP13, propusimos como lema de esa convención el poder incorporar la biodiversidad como generador de bienestar. En esa misma convención, nosotros, a propuesta de México, por primera vez en la historia, se incorporaron a los sectores productivos que son quienes más pueden incidir en la pérdida de biodiversidad, como lo es la agricultura, pesca, el turismo y también la parte forestal, para que por primera vez se incorporaran criterios, no solamente en México, sino todo el mundo, para la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad. El gobierno del presidente Peña ha buscado siempre mediar en cómo poder aprovechar esta riqueza natural para que se pueda hacer de manera responsable, para que se pueda también privilegiar la conservación, pero al mismo tiempo también darle beneficios a los dueños de esos recursos. Este gobierno le ha apostado a incrementar el número de áreas naturales protegidas, que por mucho es el mejor instrumento para la protección de la biodiversidad, tanto de flora como de fauna. Por eso se ha triplicado la superficie, por eso también hemos insistido en publicar el mayor número de programas de manejo para garantizar que estén claras las reglas de qué se puede y qué no se puede hacer en nuestras áreas naturales protegidas. Y por eso también creamos y le apostamos a un nuevo cuerpo de seguridad que vigile que ese patrimonio natural de los mexicanos se cuide y por eso ahí está la Gendarmería Ambiental. Y también hemos hecho una alianza histórica con nuestras Fuerzas Armadas, con el Ejército Mexicano y con la Secretaría Marina, para garantizar que estas áreas, sobre todo las marinas, que antes no contábamos con el número de personal suficiente para poderlos cuidar, hoy podemos garantizar que nuestros ecosistemas marinos están mejor cuidados que nunca. Gracias, secretaria. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada Edna González Evia. Bienvenido, señor secretario. Los recientes sismos del mes de septiembre ocasionaron en nuestro país serios daños, que tuvieron impacto tanto en la población como en la infraestructura de bienes y servicios. A más de un mes del desastre, todavía convivimos con el paisaje de los daños conformados por cientos de edificios derrumbados, otros cuantos inhabilitados y otros que se encuentran en espera de ser demolidos por el riesgo que representan. Se estima que más de 3.800 edificios sufrieron algún tipo de daño, situación ante la cual el Gobierno de la República firmó un acuerdo de colaboración con los gobiernos de la Ciudad de México y los estados de México, Morelos, Puebla, para realizar el manejo y disposición adecuada de los escombros generados por los sismos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se ha encargado de supervisar los sitios designados para la disposición de residuos con el fin de evitar que estos sean depositados en áreas naturales protegidas, barrancas, humedales o zonas de inundación. Lo anterior con el objeto de tener control en los confinamientos de materiales y residuos que pueden causar daños al ecosistema. A pesar de las medidas tomadas, se requiere una arda catalogación en el tipo de residuos que llegan a estos confinamientos, pues debido a la naturaleza tóxica de algunos, se deben manejar y disponer bajo medidas y protocolos especiales. ¿Nos podría usted decir en qué consistieron las acciones que llevó a cabo la Secretaría con propósito de minimizar el impacto ambiental ocasionado por los residuos de la infraestructura afectada? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Edna González. Derivado del sismo ocurrido el 7 de septiembre del presente año, el día 20 de septiembre entregamos los lineamientos para el manejo de residuos de la construcción y de la demolición generados por el sismo en los estados de Oaxaca y Chiapas, para aquellos municipios que contaran con una declaratoria de emergencia que publicó la Secretaría de Gobernación. De la misma manera, del día 21 al 24 de septiembre, se envió al Estado de Oaxaca una comitiva integrada por personal de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, con el objetivo de poder definir de manera conjunta con el Gobierno del Estado y también con los gobiernos municipales de los 41 municipios con declaratoria de emergencia cuáles eran los sitios ideales para el almacenamiento temporal, pero también para la disposición final de todos aquellos residuos de la construcción. También del 26 de septiembre al 2 de octubre de este año, se envió nuevamente al Estado de Oaxaca una comisión integrada por personal de la Semarnat, con el objetivo de verificar que esos 41 sitios de los municipios estuvieran siendo utilizados para esos fines. Paralelamente a estas actividades, también el 28 de septiembre, se firmaron las bases de colaboración entre la Semarnat y la Sedatu, con el objeto de poder conjuntar esfuerzos para la coordinación del manejo adecuado de este tipo de residuos, para los estados de Oaxaca y Chiapas, por los sismos acontecidos no solamente el día 7, sino también los del día 23 de septiembre. Asimismo, el día 28 de septiembre se enviaron los criterios de manejo para los residuos de construcción y de demolición de los sismos generales el 19 de septiembre para los estados de México, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Esto se envió también a los secretarios de Medio Ambiente de cada una de estas entidades y el día 29 de septiembre se firmaron cuatro convenios de coordinación entre Semarnat, Sedatu, la Secretaría de Medio Ambiente de los estados afectados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre y también se publicaron en la página de la Semarnat los criterios para el manejo de residuos de construcción. El día 5 de octubre se envió al Secretario de Infraestructura y de Ordenamiento Territorial Sostenible del Estado de Oaxaca la última actualización de los sitios definidos coordinadamente por las autoridades municipales, estatales y también federales para el almacenamiento y disposición final. Al día de hoy, todos los estados cuentan con sitios definidos y validados por la Semarnat. Para hacer un recuento, el Estado de Morelos cuenta con nueve sitios, el Estado de México con 29, el Estado de Puebla con 33, Oaxaca con 56, en la Ciudad de México se tienen 30 sitios autorizados en otras entidades vecinas y en el Estado de Chiapas ya se cuenta con 57. Nada más recalcar aquí que la facultad que tiene la Secretaría de Medio Ambiente Federal es nada más para la de normar y regular cuáles son los sitios y cómo se deben de disponer y ya es responsabilidad del Estado la correcta disposición y gestión de estos residuos. Muchas gracias, señor Secretario, por su respuesta. Por parte del Grupo Parlamentario de Morena, se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada María Chávez García. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Secretario, y a todos los presentes. Señor Secretario, qué buena parte de la contaminación y degradación ambiental se debe a actividades ilícitas, pero también desde la Administración Pública Federal se está atentando contra el ambiente y esto es aún más preocupante. Casos emblemáticos son los del río Sonora y la aprobación de la manifestación de impacto ambiental para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en lo que fue el lago de Texcoco, sitio que con agua ya había declarado incompatible con dicha obra por poner en peligro la viabilidad en cuanto al agua del Valle de México. En el caso del río Sonora, ha sido ampliamente documentado las plantas prometidas para limpiar el agua y el hospital para atender la salud de la población afectada que se quedaron en promesas ante el actuar omiso, falto de valor e irresponsabilidad de Semarnat. Ahora, con la técnica de fractura hidráulica para obtener hidrocarburos, se pueden prever tragedias similares a la ocurrida en el río Sonora. Ya esta técnica, ya que esta técnica ha demostrado ser altamente impactante para el ambiente y emplea cantidades excesivas de agua limpia, a la cual se le agregan miles de kilogramos de sustancias tóxicas, varias de ellas cancerígenas, que afectan gravemente la salud de la población. En lugares donde se está desarrollando perforaciones de petróleo o gas, bajo esta técnica se tiene la alta posibilidad de que los líquidos o gases puedan fluir a otras capas geológicas, con lo que se contaminan los acuíferos de los cuales se surte la población para su consumo o actividades productivas. Entonces, señor secretario, con relación a la producción de hidrocarburos, por medio de esta técnica conocida como fracturación hidráulica, queremos preguntarle, ¿en qué entidades federativas, cuántos pozos que emplean esta técnica están en operación? ¿Se tienen autorizados pozos que trabajen por medio de la fractura hidráulica en áreas protegidas? Y de ser así, ¿en cuáles de estas áreas? ¿Cuántos pozos se tienen autorizados que no han empezado su producción? ¿Y en qué entidades federativas se autorizaron? ¿Qué cantidad de agua han utilizado los pozos que operan con esta técnica? ¿Qué químicos han agregado al agua? ¿Y en qué cantidades? ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Adelante, secretario. Muchas gracias, diputada. Aunque no fue parte de la pregunta, pero sí me gustaría puntualizar que la obra y la construcción del nuevo aeropuerto no pondrá en riesgo el manejo de las aguas de la Ciudad de México, sino por el contrario, se va a triplicar la superficie para poder manejar este tipo de aguas. En cuanto al río Sonora, también comentarle que se han aprobado ya ocho plantas de tratamiento, con lo cuales se garantizará que en caso de una nueva emergencia, el 100% de las poblaciones y de los habitantes que están en el lecho del río Sonora tendrán agua potable, que hoy ya tienen, pero que en caso de una emergencia lo seguirán teniendo. Son ocho plantas de tratamiento, la cual la primera en San Rafael de Ures se entrega el 29 de noviembre de este mismo año y el resto se entregarán durante el siguiente año y cuya construcción ya se empieza a llevar a cabo. En cuanto a la técnica de fracturamiento hidráulico, no se ha autorizado ni un solo pozo nuevo, solamente están los que Pemex tenía ya desde hace tiempo. Y algo muy importante que además nosotros celebramos es que en la aprobación de la ley de hidrocarburos se prohibió explícitamente que cualquier tipo de actividad petrolera se llevara a cabo dentro de un área natural protegida. Eso está en ley y la Secretaría de Medio Ambiente será muy estricta en garantizar que esa disposición que está en la ley se lleve a cabo. Otra cosa en la que se ha insistido mucho con el tema del fracturamiento hidráulico es que no se otorgará ningún permiso en aquellos lugares donde no haya la disposición de agua suficiente para llevarlo a cabo, porque no vamos a poner en riesgo el abasto de agua de ningún distrito de riego y por supuesto para el consumo humano por esta actividad. Y también insistir en que la normatividad que ya fue publicada para el fracturamiento hidráulico consiste en las mejores prácticas para garantizar la integridad de los acuíferos y también de cualquier parte del ecosistema donde se pretenda llevar a cabo e insistir que la ley lo impide y también la Secretaría va a garantizar que nunca se haga ningún tipo de actividad petrolera dentro de un área natural protegida. Gracias, señor secretario. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se le da el uso de la voz hasta por tres minutos al diputado Juan Fernando Rubio Quirós. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Bienvenido, señor secretario, aquí al Congreso de la Unión. Cada año, el 5 de junio, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que pocos realmente celebramos. Como todas las fechas importantes, se conmemoran con grandes discursos, innumerables acciones y un sinfín de muestras sobre la importancia de la fecha. En lo particular, creo que el tema ambiental no es una fecha que deba de conmemorarse únicamente el 5 de junio. Debemos de ir más allá. Celebrar al medio ambiente es una cuestión que debe estar en cada una de nuestras acciones. Desde lo individual, hasta insertar el tema en una política de Estado y empujar un cambio en el modelo de nuestro país. Por un modelo basado en el desarrollo sostenible, tal como está ocurriendo en el mundo. México es un país megadiverso. Albergamos entre 10 y 12% de la diversidad biológica mundial. Poseemos una riqueza natural única, que aprovechada de manera sustentable, nos debe procurar un correcto cuidado del legado ambiental. Este legado que heredamos a las futuras generaciones depende además de los tratados internacionales de los que México forma parte, debido a la creciente globalización y socialización de los asuntos públicos. En los últimos meses, la opinión pública ha traído un tema en boca que sin duda repercutirá en el manejo y cuidado de los recursos naturales. Me refiero a las negociaciones con los Estados Unidos y Canadá sobre el Tratado de Libre Comercio. En mayor medida, por las declaraciones del primer ministro, debe abandonar dicho tratado. Sin menospreciar todos los temas que se han aprobado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, poco o nada se ha hablado sobre las implicaciones que tendrá la renegociación del tratado en materia ambiental. He sostenido en diversos foros, entrevistas y reuniones de trabajo que la Comitiva Mexicana debe cerrar filas en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en cuanto al tema ambiental. En este sentido, señor secretario, le pregunto, ¿qué está haciendo la Semarnat con respecto al Tratado de Libre Comercio para cuidar nuestra diversidad biológica? Por su respuesta, ¿es cuánto? Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Rubio, por la pregunta. Y sin duda es un tema de suma importancia y de suma preocupación. Y déjeme comentarle que la Secretaría de Medio Ambiente ha estado trabajando de la mano de la Secretaría de Economía para poder asesorarla en las negociaciones que tengan que ver con el capítulo ambiental del TLC. También hemos trabajado de manera conjunta con el gobierno canadiense, con quien tenemos muchas coincidencias en la importancia de cuidar nuestra biodiversidad, pero también en poder actualizar este tratado e incorporar cosas que no se tenían contempladas antes, sobre todo en la parte climática. La propuesta que hemos trabajado, tanto México junto con Canadá, es que se mantenga, por supuesto, una comisión como existe actualmente, pero que ésta se refresque, se haga mucho más eficaz. Y a diferencia del acuerdo paralelo que hoy existe entre los tres países, que la parte ambiental forme parte directa dentro del acuerdo y que no es un acuerdo paralelo. Lo que hemos sido muy enfáticos es que no queremos nada por debajo de lo que hoy tenemos. Para nosotros la participación ciudadana es de suma importancia y queremos que se mantenga. Y ese ha sido el documento que se está revisando, la propuesta que ha enviado México junto con Canadá. Estados Unidos mandó una propuesta donde no era de sorprenderse que la parte climática no se esté abordando, pero hemos sido muy enfáticos, tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de México, que tenemos que poner eso sobre la mesa y que no estamos dispuestos a dar un paso atrás. Así es que seguiremos de la mano de la Secretaría de Economía peleando por que este acuerdo se modernice, sea más eficiente y sobre todo se adecúe a la nueva realidad climática a la que estamos viviendo. Muchas gracias, señor secretario. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se le da el uso de la voz hasta por tres minutos al diputado Juan Carlos Ruiz. Con el permiso de la presidencia. Muy buenos días y sea bienvenido, señor secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano, ante esta honorable Cámara de Diputados. De acuerdo a un informe de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública del año 2015, la Secretaría a su cargo carece de medidas específicas efectivas para mitigar y preservar el avance de la contaminación del aire. ¿Qué medidas se han tomado desde entonces para evitar que la calidad del aire empeore y haya provocado que ciudades como Monterrey y su área metropolitana, a la que un servidor representa en este Congreso, haya sido considerada la ciudad más contaminada del área metropolitana de México y de América Latina? Por otra parte, la suscripción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ocurrió hace más de dos años. Fue en septiembre del 2015 en la Ciudad de Nueva York. México es uno de los 193 países que asignaron y se comprometieron a dar cumplimiento a la Agenda 2030 y a sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué resultados tiene al momento la Administración del Presidente Peña Nieto acerca de la aplicación de la Agenda 2030 porque no existe una comisión ya instalada? Sé que usted seguramente me va a contestar que ya se instaló el Consejo, pero no hay una comisión que le dé seguimiento a los trabajos y que lidere el Gobierno Federal en nuestro país. Y por último, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los ODS, específicamente el número 7, habla de la energía asequible y no contaminante. Insisto, el cumplimiento de dicha Agenda es un compromiso para el Gobierno de México, contraído por el propio Presidente Peña Nieto y ratificado por el Senado de la República. En este sentido, pregunto, ¿qué programas, acciones o estrategias se han implementado para desarrollar energías no contaminantes en nuestro país desde la Semarnat y, por supuesto, en coordinación con la Secretaría de Energía y órganos burocráticos que se han creado como la SENACE? Que, por cierto, en este año sigue sin explicarnos las razones de los apagones en varias regiones de nuestro país. Por su respuesta, señor Secretario, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Adelante, señor Secretario. Muchas gracias, diputado Ruiz, por su pregunta. Comentarle que de las principales acciones que ha implementado el Gobierno de la República para mejorar la calidad del aire ha sido en incrementar y en fortalecer la elaboración de los proaires. Los proaires son programas que se definen acciones de los tres órdenes de gobierno, pero también de los sectores productivos de cada una de las regiones. Al inicio de esta administración solamente existían ocho proaires vigentes en todo el país. Al día de hoy ya tenemos veinte que están vigentes, tenemos doce más en desarrollo y los seis proaires que faltarían para completar el 100% de los estados de la República se harán en el 2018. También hemos tomado nuevas y hemos endurecido la normatividad ambiental, principalmente las que tienen que ver con fuentes móviles. Se ha actualizado la nueva norma de verificación vehicular, que para aquellos estados de la República que tienen programas de verificación vehicular obligatorio, que desafortunadamente Monterrey no está dentro de esos estados y que debería de estarlo, pero es facultad del Gobierno del Estado hacerlo, en estos estados se están reduciendo de manera muy importante los límites de contaminantes permitidos. Estas medidas han permitido que, por ejemplo, en el Valle de la Ciudad de México y en el área que hemos definido como la megalópolis, la calidad del aire se vea beneficiada de manera importante. No obstante que este año tuvimos un sistema de alta presión que nunca habíamos visto en los últimos veinte años, logramos tener mejores niveles que el año pasado. Por poner un ejemplo, días por arriba de los 200 Imecas, en el 2016 tuvimos uno, en el 2017 no tuvimos ninguno. En días por arriba de los 180 Imecas, en el 2016 tuvimos tres, en el 2017 solamente tuvimos dos. Por arriba de los 150 Imecas tuvimos 18 en el 2016 y solamente 11 para el 2017. Y días por arriba de los 140 Imecas, donde es importante reconocer que ya en estos niveles ya puede haber afectaciones a la salud, en el 2016 tuvimos 44 y en el 2017 apenas 18. Esto demuestra que estas medidas de endurecimiento mejoran la calidad del aire y traen beneficios no solamente ambientales, sino también para la salud y que ojalá más estados de la República tuvieran este sistema de verificación vehicular obligatoria. También se ha publicado ya la nueva norma 044, que regula las emisiones de los vehículos de transporte, que también es un segmento que contamina mucho. Otra parte importante de su respuesta tiene que ver con qué estamos haciendo para incentivar el uso de energía, la producción de energía limpia. Insistir en los datos que presenté hace un instante, en donde en el 2012 la participación de energías limpias dentro de nuestra matriz era de sólo el 14.9 por ciento. Gracias a la reforma energética, gracias a la ley de transición energética aprobadas en esta Cámara, al día de hoy ya tenemos una participación del 20.3 por ciento. Insistir en la realización de dos subastas, que esto incrementará esta participación hasta el 29.18 por ciento y que se encuentra una tercer subasta en proceso, con fecha límite de fallo el 20 de noviembre, y que sin duda esto va a incrementar esta participación y nos va a llevar al escenario que ustedes mismos definieron y que todos los mexicanos esperamos llegar, que es poder tener hasta el 35 por ciento de energías limpias en nuestro país. Gracias, señor secretario. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada Sandra Méndez Hernández. Gracias. Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, señores diputados. Damos la más cordial bienvenida a nuestro secretario Rafael Paquiano. Me da mucho gusto saludarle, secretario, quien tuvo también la oportunidad de ser diputado, quien compartimos la 61 legislatura. Sea bienvenido, señor secretario. Como usted sabe, secretario, aquí en México tenemos poco más de 25 millones de hectáreas de superficie terrestre bajo algún mecanismo de protección ambiental. Básicamente, áreas naturales protegidas. En estos territorios se cometen una serie de actos delictivos, tales como tala ilegal, tráfico de especies, por mencionar solo algunas. Y yo quisiera basar mi comentario en estas áreas naturales protegidas. También quiero felicitarlo, señor secretario, porque no es fácil lo que hizo usted, lo que hizo todo su equipo de trabajo, a quien le damos también la más cordial bienvenida, sobre la historia, sobre la gendarmería. Realmente yo sí creo que es una historia de éxito en México. En pocos países hemos visto esta gendarmería, pero hoy aquí en México, la verdad es que lo vemos como un resultado muy importante. Usted lo comentó en su presentación. Inició con una conversación informal con el Comisionado Nacional de Seguridad, que fue como usted inició. Fue entonces en abril del año 2016, cuando se firmó el convenio de colaboración entre la Semarnat y la Comisión Nacional de Seguridad, en el cual es el inicio de esta gendarmería ambiental. En julio del 2016 ya estaban graduados la primera generación de 193 gendármenes ambientales. Yo sí quiero felicitarlo de verdad por este gran esfuerzo. Sabemos que es un acto, es una acción importante de gobierno. Sé que el presidente Enrique Peña está muy al pendiente de esto, pero también para nosotros sería muy importante ver qué más está haciendo la Secretaría del Medio Ambiente para combatir estas actividades en las áreas naturales protegidas. Como usted sabe, en nuestro estado, yo soy del Estado de México, en el Nevado de Toluca y otras áreas protegidas, nos gustaría que usted nos ampliara un poquito más, señor secretario, qué es lo que están haciendo, que lo felicitamos, pero también me gustaría que nos pudiera ampliar un poquito más sobre este tema. Sería cuanto mi pregunta y nuevamente felicitarlo y sea usted bienvenido a su Cámara de Diputados, señor secretario. Muchas gracias, diputada. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, diputada Méndez, por la pregunta. Comentar que las áreas naturales de nuestro país se enfrentan a graves amenazas, como puede ser la tala ilegal, como puede ser también el tráfico de flora y fauna, la misma seguridad de quienes las visitan también en algunas zonas del país representan un riesgo y por eso era importante el contar con un grupo especial que pudiera ser frente a estas amenazas. Tanto nuestros guardabosques como los inspectores de la Profepa no estaban capacitados ni facultados para ser frente ante este tipo de amenazas y es por eso que en un tiempo récord de la mano de la Comisión Nacional de Seguridad se define la creación de esta Gendarmería Ambiental, se define de la mano con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dónde deben ser estos principales, los primeros operativos y al día de hoy insistir que ya tenemos resultados muy visibles, no solamente en la reducción de la tala ilegal en la Reserva de la Mariposa Monarca, que quiero insistir en esta cifra del 94%, pero también en operativos forestales en Calakmul, donde todavía no tenemos la cifra final, pero estamos dando resultados muy importantes para evitar la tala ilegal. En el Estado de Chiapas, también gracias a la Gendarmería y en un trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y nuestras Fuerzas Armadas, se han logrado recuperar 70 hectáreas, tanto de las áreas naturales protegidas del Cañón, del Sumidero, como también de la Selva Lacandona, que habían sido invadidas y que hoy, gracias a este trabajo, gracias a este cuerpo de seguridad, nuevamente están bajo un esquema de conservación. Pero también en las áreas marinas hemos tenido un respaldo siempre incondicional por parte de la Secretaría de Marina, se han firmado convenios con la Profepa para poder hacer inversiones conjuntas en el equipamiento para que la Secretaría de Marina acompañe a nuestros guardaparques, a nuestros inspectores de Profepa, se han hecho inversiones importantes en la compra de embarcaciones rápidas, también en la compra de aeronaves no tripuladas que actualmente están patrullando y garantizando la seguridad en el Alto Golfo de California, pero también hemos publicado planes de manejo en áreas que eran sumamente importantes. En el caso del Estado de México, un ejemplo claro es la publicación del plan de manejo del Nevada Toluca y hemos también avanzado en la elaboración para una futura publicación de otros planes de manejo muy importantes para otras áreas del Estado de México, como es Valle de Bravo, que el compromiso es que antes de que termine esta administración deberá de estar publicado y esto sin duda será un instrumento que garantice la protección y la preservación de esa área natural. Muchas gracias, señor secretario. Dando continuidad a este acto de rendición de cuentas y para dar paso a la segunda ronda de preguntas y respuestas, toda vez que es una comparecencia en comisiones unidas, siendo esto un acto de equilibrio e igualdad política de este Parlamento, cedo el uso de la voz para presidir la segunda ronda de preguntas y respuestas a la diputada presidenta de la Comisión de Cambio Climático, diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre. Adelante. Gracias. Para dar cumplimiento al punto tercero, número 2, del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la segunda ronda de preguntas de los diputados y respuesta del secretario a los siguientes diputados. Secretario, prepárese, porque son puras mujeres. Diputada Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano, diputada Daniela García, de Partido Verde, diputada Patricia Cévez Pastrana, de Morena, la diputada Cecilia Soto González, de PRD, diputada María García del PAN y diputada Sara Latif Ruiz del PRI. De igual manera que en la primera ronda y al no contar con integrantes del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, así como de Nueva Alianza, cedo el uso de la voz hasta por tres minutos por parte del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano a la diputada Mirza Flores Gómez. Muy buenos días, saludo con muchísimo afecto a mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados, a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, diputada Alma, mucho gusto de saludarte, a la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, diputada Ángeles Rodríguez. Muchísimas gracias por hacernos parte de este diálogo. Asimismo, quiero darle la bienvenida al señor secretario, a esta soberanía. Muchas gracias por estar aquí y abrir este espacio de diálogo y de rendición de cuentas. La CEMARNAT, pues no solamente tiene a su cargo, a su digno cargo, el cuidado al medio ambiente y el manejo sustentable de nuestros recursos naturales. Esto implica la seria responsabilidad de cuidar de la salud de los mexicanos y si es de la salud del planeta y de la parte que nos toca. Pero mantener saludable a nuestros recursos naturales representa la salud de las mexicanas y de los mexicanos, por eso no es un tema menor este diálogo y sus responsabilidades, puesto que esto nos garantiza la subsistencia de las generaciones presentes y futuras. Un medio ambiente sano es sinónimo de una política de Estado con visión a largo plazo que pone en el centro el bienestar de las personas en lugar de los intereses de unos cuantos. En este sentido, señor secretario, en diciembre del año pasado el México fue sede de la tercera conferencia de las partes sobre biodiversidad. Además del escandaloso gasto que se realizó por parte de la secretaria para que este evento se llevara a cabo, por la buena noticia fue que el gobierno federal anunció como uno de sus mayores logros el incremento de la superficie y territorio nacional dedicada a la conservación de áreas naturales protegidas. Sin embargo, esta creación de áreas naturales protegidas deben de ser acompañadas de políticas públicas que garanticen el desarrollo sostenible de las comunidades que dependen de los recursos naturales de la zona, así como detonar y procurar el desarrollo económico de los habitantes. Hay muchos casos pues de éxito de nombrar áreas naturales protegidas, pero también en muchos de los casos hacer este, generar este tipo de pronunciamientos pone a los habitantes de esas zonas en condiciones vulnerables porque se detiene el desarrollo económico de las zonas para esos habitantes en concreto. No pueden detonar economías propias y por lo mismo tampoco se detona la llegada de turismo, tanto turismo ecológico como turismo de descanso a áreas de nuestro país. Tenemos un caso ahorita muy reciente que es la Laguna de Bacalar que estuvieron aquí hace muy pocas semanas algunos representantes de los ejidos y algunos pequeños propietarios que manifiestan una genuina preocupación de que declararse zona natural protegida quedarán muy vulnerables las condiciones de su economía. Entonces, esa es una de mis primeras preguntas que le hago. También el programa de conservación para el desarrollo sostenible reporta que en el año de 2016 a junio de 2017 se ha beneficiado a 21.332 personas en 376 localidades del país. Ya ahorita concluyo. Gracias. A los legisladores para estar en condiciones de tomar mejores decisiones respecto al presupuesto de egresos que parece ser que lo discutimos mañana queremos preguntarle ¿cuál es el avance del ejercicio presupuestario a la mitad del último cuatrimestre de este programa de conservación? Considera que el último semestre se ejercerán los 227 millones de pesos faltantes es decir el 86% del gasto presupuestado con honestidad de los mexicanos le pregunto ¿considera usted que habrá algún subejercicio o adecuaciones presupuestarias a este programa? ¿cuál será su destino? Y por supuesto también me gustaría conocer esta información respecto del programa de empleo temporal. Muchas gracias secretario. Gracias. Gracias. Muchas gracias diputada por su pregunta primero que nada déjeme comentar sobre la conferencia de las partes que tuvo lugar en Cancún ya que hacía referencia a lo que se había gastado déjeme comentarle que lo que gastamos en este año para un evento similar a lo que se gastó en la COP16 de cambio climático que vale la pena decir que fue prácticamente para el mismo número de asistentes que fue en la misma sede que se llevó a cabo en el 2010 nos gastamos poco menos de la mitad de lo que se gastó en esa época. Entonces creo que fue un gasto responsable y que no coincido con el adjetivo que utilizó de escandaloso porque fuimos muy responsables en gastar mucho menos de lo que se gastó en aquella vez. Haciendo también alusión a su preocupación sobre cómo poder garantizar el desarrollo de las comunidades que viven dentro de una natural protegida. Eso ha sido una de las grandes preocupaciones para este gobierno y por eso hemos tratado de velar porque se pueda permitir un desarrollo sustentable respetando el derecho que tienen estas comunidades de tener una vida digna pero que también puedan hacer las cosas de manera sostenible a largo plazo. Por eso en los planes de manejo que se han publicado un ejemplo claro es el del Nevado Toluca se definen zonas donde se pretende hacer una reconversión productiva para que la gente deje de sembrar papa que es altamente degradante para el ecosistema y puedan llevar a cabo aprovechamiento forestal sustentable. Con eso no solamente se mejoran las condiciones de vida de las propias comunidades sino también las del ecosistema. México en la COP13 propuso que se integrara la biodiversidad como un generador de bienestar para las comunidades. Esa ha sido la gran apuesta que México está pretendiendo hacer en esa convención para que se vele porque siempre se permita llevar a cabo actividades económicas de manera responsable y en aquellos lugares donde sí se pueda hacer. Por eso insistimos que es de la mayor importancia el poder tener los planes de manejo del 100% de las áreas naturales protegidas para definir qué actividades se pueden hacer y cómo se tienen que hacer para poder mediar esta situación. Esto ha sido una prioridad para nosotros. En el caso de Bacalar aquí es importante hacerle entender a quienes hoy tienen propiedades ahí que esas propiedades tienen valor gracias a la riqueza natural de ese lugar, gracias a la belleza escénica que tiene la laguna. De seguir las cosas como están, de seguir las descargas de aguas residuales al interior de la laguna esa belleza se va a perder y el valor inherente a sus propiedades también se va a perder. Por eso es importante llegar a un acuerdo de qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer para poderlo proteger y garantizar que el valor de las propiedades se pueda preservar y que se puedan hacer actividades. Otro ejemplo claro de que esto sí es posible es el área natural recientemente creada en el Mar Caribe. Si hay un área natural donde hay una actividad económica importante es en el Mar Caribe y hemos logrado demostrar y sacamos en conjunto con quienes hoy llevan a cabo esta actividad económica un área natural donde se llega a un punto medio entre el desarrollo y la conservación porque ellos están de acuerdo y ellos están conscientes que su riqueza y que su patrimonio depende de la conservación de esta naturaleza y del buen estado del ecosistema. En cuanto al presupuesto no es para nadie nuevo las dificultades que hemos tenido. Hemos tenido recortes importantes prácticamente en todo y donde la instrucción del presidente Peña Nieto ha sido que tenemos que hacer más con menos. por eso yo le garantizo que no vamos a subejercer ni un solo peso en ningún programa porque hoy tenemos el dinero justo para poder seguir cumpliendo con esta gran responsabilidad y con mucho gusto le hago llegar el detalle de todo el gasto del programa de empleo temporal que por cierto también tuvo una reducción de solamente el 60% para este año. Gracias por su respuesta señor secretario por parte del grupo parlamentario del partido verde se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada Daniela García con la venida de la presidencia estimado secretario Rafael Paquiano un gusto saludarle en nombre de mis compañeros de bancada a este espacio de diálogo abierto para analizar las acciones de su dependencia sabemos que el equilibrio ecológico es primordial no solo para la subsistencia de espiezas salvajes sino también para nosotros los seres humanos en este sentido los bosques son ejemplo de la perfecta armonía que existe entre los factores que integran a este ecosistema y en México contamos con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosques de clima templado y selvas que en términos porcentuales se expresa en un 32% del territorio nacional los beneficios que nos trae el cuidado y ampliación de los bosques se traducen en una mayor generación de oxígeno un impacto positivo en el ciclo de agua así como la prevención de inundaciones por si fuera poco se estima que la contribución directa del sector forestal alcanza los 5 mil millones de dólares por año y genera aproximadamente 100 mil empleos permanentes lo anterior nos habla de la riqueza que nos ofrece nuestros bosques tanto en valor medioambiental como en económico por lo que se requieren acciones que fortalezcan a las instituciones encargadas de proteger a estos espacios conocidos como los pulmones del mundo mi pregunta señor secretario se relaciona con la información anterior en cuanto que podría considerarse como un retroceso el proponer la disminución del ámbito de acción de la secretaría que usted dirige y cuya motivación no queda del todo clara en concreto le pregunto ¿cuál es el posicionamiento de la Semarnat con respecto a la minuta de la nueva ley general de desarrollo forestal sustentable en virtud de que esta nueva ley elimina atribuciones que hoy tiene la Semarnat? Gracias por su respuesta Gracias diputada respuesta del secretario de medio ambiente Muchas gracias a la diputada García sin duda el potencial forestal que tiene nuestro país es enorme y no se ha aprovechado al 100% por eso una de las grandes solicitudes por parte del sector forestal es poder hacer más eficiente la gestión para poder realizar el aprovechamiento forestal sin menospreciar también la conservación la ley de desarrollo forestal sustentable que está vigente fue una ley que fue realizada y publicada previa a la existencia de la Comisión Nacional Forestal actualmente hay dos dependencias del gobierno que tienen que ver con la gestión de los bosques en México una es la Dirección General de Desarrollo Forestal Sustentable dentro de la Secretaría y por otro lado tenemos toda una comisión con toda una infraestructura también que vela por el cuidado y el control de nuestros bosques por eso nosotros vemos con buenos ojos esta nueva minuta que ya se encuentra en el Senado en primer lugar porque facilita o hace mucho más eficiente la gestión para los aprovechamientos forestales fortalece también ciertas capacidades para el transporte de la madera que hoy es un problema pero también elimina duplicidades que existen hoy dentro del gobierno de la república para poder cuidar nuestros bosques no es que la Semarnat pierda atribuciones sino que esas atribuciones se le transfieren a la Comisión Nacional Forestal con eso se deja espacios disponibles para fortalecer otras áreas de la administración pública dentro del sector ambiental y se deja a una comisión que está totalmente especializada y capacitada para poder controlar de manera completa y sin duplicidades esta gestión forestal por eso nosotros vemos con buenos ojos pero además también porque en esta ley como yo lo comentaba al inicio se materializa este acuerdo entre la Zagarpa y la Semarnat que no cabe duda que va a ser el mejor instrumento para garantizar que nuestros bosques se mantengan y se dejen de estar perdiendo tantas hectáreas como se están perdiendo actualmente gracias secretaria señor secretario por parte del grupo parlamentario de Morena se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana Gracias señor secretario compañeras y compañeros diputados en el entorno internacional de forma rimbombante hacemos compromisos ambiciosos ante el cambio climático pero en la práctica dejamos mucho que desear el gobierno tiene la obligación de cuidar preservar el medio ambiente y garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para garantizar la salud de los mexicanos en nuestro país el actuar de la autoridad cuando se trata de los poderosos suele ser pusilánime así lo muestra el desastre acontecido en el río Sonora provocado por la negligencia de la minera Buenavista del Cobre perteneciente al grupo México que ya se ha mencionado en esta comparecencia los cuatro mil metros cúbicos de tóxicos que vertió en su cauce provocaron el mayor desastre ambiental en la industria minera del país el cual afectó directamente a cerca de 22 mil personas y de forma indirecta a 250 mil habitantes de siete municipios situados en las orillas del río Sonora contaminó más de 270 kilómetros de arroyos y ríos alrededor de 42 millones de metros cúbicos de agua contenida en presas además de 322 pozos y norias a la par de dañar cultivos y ganado a todo lo largo del cauce de dicho río también causó daño en la salud de cuando menos 360 habitantes y hoy la fauna y la flora también fueron y todavía son severamente afectadas por los metales pesados vertidos por la minera en su momento la profepa afirmó que Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades fue negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos al evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera como si se tratara de una gentileza de su parte hacia la sociedad Grupo México con una aportación de 2 mil millones de pesos constituyó un fideicomiso para subsanar los daños ocasionados a los afectados y al ambiente además se comprometió a adoptar una serie de medidas como la instalación de 28 plantas de tratamiento de agua con tecnología de filtración de metales pesados que ya escuchamos aquí que solamente se ha construido una y faltan las 27 restantes y la construcción de una clínica para tratar a las personas cuya salud se vio afectada compromisos que pues como vimos pues no ha cumplido ¿no? A tres años del incidente los afectados siguen luchando porque se respeten sus derechos al agua a la salud y a un medio ambiente sano ya que la contaminación severa derivada del incidente persiste lo que realmente procedía y procede es la revocación de los títulos de concesión para el agua que disfruta buena vista del cobre esto con base a las fracciones novena y décima del artículo 29 bis 4 de la ley de aguas nacionales mismas que permiten esta medida cuando se dañan ecosistemas como consecuencia de la explotación uso o aprovechamiento de aguas nacionales cabe aquí la pregunta si el desastre causado por la displicencia de Buenavista del cobre bueno diciéndole de veras de manera muy suavecita no fue suficiente para que se revocaran las concesiones para el agua que se tiene que contaminar o destruir a cuánta gente hay que afectar para que la Semarnat actúe con firmeza conforme a derecho cuando se trata de una empresa empoderada que acciones tomará la Semarnat para que la minera cumpla porque aunque usted señor secretario dijo que ya se hizo una planta y eso lo considera un logro desde mi punto de vista eso me parece una negligencia y una burla para todas estas para todas estas personas que han sido seriamente lesionadas entonces cuando se va a hacer la instalación de estas plantas se dijo aquí que el año que entra pero si en tres años no sea nada más se construyó una porque vamos a creer que en un año se van a hacer 28 más y mientras esta agua sigue ahí toda contaminada si termino por último y bueno y también el hospital que las personas están ahí tres años con la enfermedad y nada y tragando y tragando cuando se trae el agua me estoy refiriendo tóxicos quien pondrá entonces los recursos económicos necesarias para que este hospital y estas plantas operen gracias gracias respuesta del señor secretario de medio ambiente y recursos naturales gracias gracias diputada aceves con respecto a este tema comentarle que se se han evaluado en el río sonora 38 sitios en 250 kilómetros del río bacanuchi a la presa el monimito y actualmente no se detectan concentraciones de metales que estén fuera de norma se han efectuado 188 mil análisis de calidad del agua mismos que han mostrado una tendencia en la recuperación en la calidad del agua del río en los 33 pozos monitoreados y en la presa el molimito no se ha observado el incremento en las concentraciones de metales los siete municipios de Ures Arispe Baviácora Aconchi Banamichi Huepac y San Felipe de Jesús tienen cobertura potable entre el 98.8 y el 99.4% 20 nuevos pozos en operación que abastecen a 36 localidades y además se cuenta con 12 pozos emergentes el fideicomiso del Río Sonora autorizó un programa de instalación de tinacos en todos los hogares de los siete municipios y esto se realizó en tres etapas y ya se han entregado más de 11 mil 182 tinacos actualmente ya opera una planta potabilizadora de emergencia porque hoy la calidad del agua es la adecuada para el consumo humano ya opera una nueva planta y después de hacer un análisis a conciencia se determinó que esas 28 plantas podían ser sustituidas por estas 8 que les estoy comentando mismas que una ya funciona que son plantas móviles que no nada más podrán garantizar y abastecer de agua en cuanto haya una nueva emergencia que comprometa la calidad de agua actualmente sino esas plantas también podrán ser utilizadas para otras poblaciones también comentar que la empresa a través de este fideicomiso haga ejercido ya más de mil 958 millones de pesos tanto para remediar los primeros 30 kilómetros que fueron los que verdaderamente están afectados misma remediación que ya acreditaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que está en los términos que obliga la ley eso es lo que yo le puedo comentar al Río Sonoro hemos sido estrictos en el cumplimiento y en el ejercicio del gasto de estos recursos y también hemos sido muy estrictos en estar monitoreando la calidad del agua y hoy podemos garantizar que la calidad de agua es apta para el consumo humano y además estaremos como se comprometió también siendo muy estrictos en que se evalúe la calidad del agua en los siguientes años para garantizar que los habitantes del Río Sonora tengan el agua que necesitan y también la COFEPRIS está siendo muy estricta en la observancia que la clínica que hoy está funcionando siga atendiendo a los pacientes que sí lo requieran ¿Usted se tomaría el agua? ¿Esa agua de Cerro y se la daría a su familia? Gracias señor secretario Gracias señor secretario Por parte del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada Cecilia Guadalupe Soto González Bienvenido secretario colegas me da muchísimo gusto estar en esta reunión presidida por dos mujeres y donde la mayoría de quienes preguntan somos mujeres el tema de la tierra el tema de la naturaleza es un tema netamente femenino esperamos que la próxima secretaria sea mujer secretario no tengo ningún problema que usted sea secretario pero esperamos que sea mujer una una corrección fueron 37 plantas las que se prometieron y realmente no entiendo cómo puede haber ocho plantas móviles hay más de 22 pueblos a lo largo del río Sonora en los siete municipios que usted menciona y realmente no veo cómo van a estar de un pueblo a otro potabilizando el agua el problema de los metales pesados es que se asientan abajo en los lodos de tal manera que el agua puede correr aparentemente limpia y después en cualquier eventualidad en cualquier emergencia puede mezclarse con los lodos yo creo que es un problema y creo además que la minera México abusa no solamente con las concesiones que tiene sino comprándole a los ejidatarios los derechos de agua y realmente minera México es causante de los problemas de agua que hay en Hermosillo bueno señor secretario leí con mucha atención su informe y lo contrasté con los seis objetivos y diecisiete indicadores del programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales y me preocupa que hay varios objetivos que no se cumplen y hay algunos que se cumplen lo felicito a la administración por las cinco nuevas áreas las cinco nuevas áreas decretadas por Revilla Gijedo también lo felicito muy de corazón por la recategorización del área protegida Josba Bispe precisamente un área decretada durante la presidencia de Lázaro Cárdenas amenazada por Grupo Minera México y que afortunadamente fue recategorizada es un área muy importante en medio de una zona minera pero hay varios objetivos que no se cumplen me voy a referir en especial al objetivo número uno que es promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente el primer indicador dice que al 2018 el 2.4% del PIB será el valor de producción de los bienes y servicios ambientales aquellos que protegen y benefician al medio ambiente hasta 2016 esto está en 1.06% del PIB y desde 2014 no ha crecido el segundo indicador plantea una meta para generar un millón de empleos verdes al 2018 en el quinto informe se señala que existen a la actualidad 788 millones es decir desde 2013 cuando se tenía un registro de aproximadamente 700 mil empleos verdes como línea base se habrían generado solo 92 mil 988 empleos verdes a este ritmo no se va a llegar a la meta del 2018 el tercer indicador se refiere a la intensidad del carbono la meta es que con menos toneladas de gas de efecto invernadero emitida se produzca más en la actividad económica en este sentido yo quisiera preguntarle cuántas entidades federativas han presentado su inventario de emisiones actualizado como presidenta de la comisión de la ciudad de méxico sé muy bien que la ciudad de méxico lo ha presentado anualmente sé muy bien que cada tres años presenta también una certificación independiente pero no hay información pública sobre esta evaluación de las entidades federativas de su inventario de gases carbono tampoco hay tampoco se puede entrar al RENÉ el RENÉ tiene una página muy linda con dibujitos muy gentiles y muy amables pero no se puede entrar a la información que proveen los grandes emisores y por último quería preguntarle sobre la norma 044 me pareció oírle decir que ya estaba publicada pero según yo solamente estaba publicado el 17 de febrero de este año el proyecto de norma me preocupa porque la ciudad de méxico no puede comprar con facilidad camiones que sean euro 6 es decir los productores la industria automotriz se a mafia por así decirlo y no facilita que la ciudad de méxico o otras ciudades que quieran tener transporte público eficiente y no contaminante puedan comprar camiones grandes con norma euro 6 o EPA 13 ya voy a terminar entonces no 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 veo yo que esté publicada me parece que la industria sigue presionando a la semanal y a las autoridades federales para seguirle vendiendo basura al país seguirle vendiendo automóviles como acabo de ver un anuncio de Peugeot en el periódico Reforma vendiendo automóviles prohibidos en Europa por lo contaminante del diésel entonces mucho le agradecería me contestar a estas tres preguntas gracias respuesta del secretario de medio ambiente y recursos naturales muchas gracias diputada Soto por su pregunta comentarle que para el gobierno del presidente Peña Nieto el poder transitar hacia una economía baja en carbono es una prioridad el por eso el impulso a esta reforma energética el impulso a la ley de transición energética también la prioridad que tanto la Secretaría de Energía como la Secretaría de Medio Ambiente hemos dado para poder facilitar la evaluación de proyectos de energías renovables esto nos ha llevado también a poder poner políticas que muchos otros países dicen que se tienen que hacer pero que no lo han hecho como es la eliminación de subsidios a combustibles fósiles también la implementación de un precio a las emisiones de carbono que México está poniendo el ejemplo a nivel mundial a muchos países que sí se pueden poner que al día de hoy México está recaudando cerca de más de mil millones más no cerca de un billón de dólares es lo que ha recaudado México por este impuesto al carbono y que estos son incentivos que hacen que las grandes empresas y los grandes sectores emisores puedan ir transitando hacia una economía baja en carbono también hemos iniciado un nuevo piloto para poder implementar en nuestro país un mercado de emisiones que se junte con el mercado de California y también con el de Ontario para poder hacer un gran mercado norteamericano de emisiones de gases de efecto invernadero esto sin duda es un gran avance que nos marca la ruta correcta para poder llegar a este escenario de una economía baja en carbono en cuanto a la norma 044 que cometió un error ya se aprobó en el grupo de trabajo ya está en las últimas gestiones en COFEMER y deberá de estar publicada en las siguientes semanas y eso ha sido algo muy importante que hemos insistido ante la industria no vamos a permitir que nos vendan basura el sector transporte es uno de los principales sectores y que además está creciendo en la generación de gases de efecto invernadero y es por eso que nos tardamos en poder publicar esta norma que le va a permitir a la Ciudad de México que la tecnología Euro 6 ya sea el estándar para nuestro país gracias por parte del grupo parlamentario del partido acción nacional se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada María García con la venia de la presidencia bienvenido señor secretario solamente le hago la siguiente pregunta que hace un momento hizo mi compañero con respecto a la agenda 2030 ¿qué resultados tiene el momento al momento de la administración del presidente Peña Nieto de la aplicación de la agenda 2030 y por qué no existe una comisión ya instalada y trabajando que lidere el tema en México es una pregunta que se hizo hace un momento y no se contestó y nos gustaría que le diera respuesta y también traigo otras tres preguntas que hacerle del 2007 al 2015 los gobiernos locales contaban con la opción de solicitar recursos para realizar proyectos ambientales en residuos cambio climático conservación educación y planeación en 2015 el anexo 31 contó con mil 624 millones de pesos a partir del 2016 ese anexo desapareció del PET a dos años que van ahorita ¿qué acciones ha realizado su secretaría para promover que los gobiernos municipales y estatales continúen realizando acciones en materia ambiental? ¿qué opciones de financiamiento se les está brindando? esa es una segunda pregunta la tercera es con respecto a la ONU a la ONU ambiente que señala que cada año se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de plástico y que se calcula que del 60% al 90% de la basura de esta basura marina está formada por polímeros plásticos sólo en el 2015 se produjeron 322 millones de toneladas de plástico esta problemática está afectando a más de 600 especies de las cuales el 15% se encuentran en peligro de extinción para no extenderme más la pregunta es la siguiente la ONU medio ambiente ha generado una campaña global denominada mares limpios ¿qué acciones está realizando su secretaría o las dependencias integrantes del sector que usted encabeza ante este tipo de contaminación y para apoyar dicha campaña? y la siguiente señor secretario es con respecto a la elaboración de la norma emergente anterior a la NOM 167 que estableció un criterio discriminatorio y que no ayuda a la reducción de las emisiones contaminantes a los vehículos anteriores al año modelo 2006 se les está impidiendo realizar la prueba del sistema de diagnóstico a bordo y por lo tanto no pueden acceder al holograma cero sin importar que muchos vehículos anteriores a ese año de modelo sí cuentan con este sistema de diagnóstico a bordo y se encuentran a buen estadio mecánico lo cual les permitiría en estricto sentido poder obtener el holograma la razón que se da para esta inconsistencia es que por disposición de la NOM 042 se estableció la obligatoriedad de que todos los vehículos comercializados a partir del año 2006 deben contar con el sistema de diagnóstico a bordo sin embargo eso no significa que no existan automóviles anteriores al 2006 que cuenten con ese sistema la pregunta es señor secretario ¿por qué insistir en un criterio discriminatorio que impide circular a vehículos que acreditan ser poco contaminantes sólo por un año de modelo por su año de modelo en vez de imponer límites más estrictos de emisiones a los vehículos nuevos que se comercialicen? Y por último señor secretario comentarle con el tema de los animales que ha sido una discusión muy fuerte también dentro de la Comisión de Medio Ambiente que se han presentado iniciativas por parte del Partido Verde Ecologista que tienen que ver con la prohibición de todo prohibición de animales en cautiverio prohibición de animales de los félidos prohibición de animales que tienen que ver con las aves prohibición de todo pero no solamente queremos que haya prohibición y ver la disposición por parte de usted de la secretaría que encabeza para que no solamente sean prohibiciones sino también cuáles van a ser las consecuencias de dichas prohibiciones y para muestra muy clara está el ejemplo de cuando se prohibieron los animales en los circos yo sí quiero preguntarle ¿qué fue de esos animales que fueron más de 4 mil animales los que se retiraron a dónde se mandaron quién los está atendiendo se creó acaso un fondo para que alguien estuviera dándoles su alimento y también el medicamento y la atención que deba de ser entonces esas son las preguntas señor secretario que ojalá que podamos ir construyendo que las iniciativas que se presentan sean iniciativas para beneficiar al medio ambiente en su totalidad no solamente a medias es cuanto señor secretario y gracias por su atención gracias diputada respuesta del secretario de medio ambiente y recursos naturales muchas gracias diputada garcía por su pregunta comentar que el consejo que da seguimiento a la agenda 2030 lo preside directamente la oficina del presidente de la república en el sector junto con el INEGI llevamos seguimiento y le damos seguimiento a más de 85 indicadores en cuanto al plástico estamos totalmente convencidos de que es un problema y que urge tomar acciones que lo puedan prevenir actualmente en nuestro ramo de competencia en aquellos planes de manejo para áreas naturales protegidas que están en el mar como puede ser el mar caribe o como puede ser el que estamos trabajando para Holbox estamos proponiendo que no se utilice sobre todo el uso de plásticos de primer uso a manera lo posible tendría que haber una legislación que lo prohíba hay ciertas iniciativas internacionales que lo están haciendo y ojalá pudiéramos definir un grupo de trabajo entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo para encontrar una salida de esto que yo creo y coincido con usted tenemos que ver qué podemos hacer sobre todo insisto con el uso de plásticos de un solo uso en cuanto al anexo 31 esos mil 600 millones de pesos que usted se refería se dividían en una bolsa que llevaba mucho tiempo que no abarcaba para el 100% de los estados ese dinero hoy se ha transferido a los gobiernos estatales y ahí la solución que yo creo que se tiene que implementar es que los gobiernos estatales puedan definir partidas presupuestales que hoy no las tienen por lo general los gobiernos de los estados dependían solamente de este recurso que les llegara del anexo 31 fuera poco fuera mucho y ese era el presupuesto de sus secretarías de medio ambiente creo que este recurso que hoy ya se democratizó porque ya no existe esta bolsa predefinida tiene que aplicarse y tiene que haber un compromiso de los gobiernos del estado de crear un presupuesto local para atenderlo en cuanto a la norma 167 no se discrimina a los vehículos por año modelo el sistema diagnóstico a bordo es un sistema que garantiza que el control de emisiones se pueda mantener durante la garantía de la vida útil del auto el no contar con un sistema diagnóstico a bordo no garantiza esto y por lo tanto los vehículos que no tienen este sistema contaminan más es por eso que incluso ya la Suprema Corte falló y consideró que esto no era anticonstitucional que no se estaba discriminando y los resultados de esta nueva norma están en la calle con esta norma se sacó de circulación diaria a un millón 900 mil autos que tenían holograma cero y que eran autos sumamente contaminantes el haber logrado esta reducción en el parque vehicular junto con otras acciones logró los resultados que yo me refería hace un rato que en la zona de la megalópolis aun cuando tuvimos condiciones atmosféricas adversas pudiéramos tener mejores niveles de calidad del aire y en cuanto a la pregunta sobre los animales de circos informar la diputada que no eran cuatro mil eran mil animales de vida silvestre que son los con los que esta dependencia tiene algún tipo de facultad solamente eran mil animales de esos mil animales en la última inspección que hizo la profepa los circos siguen conservando 500 porque la disposición es que no se utilicen dentro del espectáculo circense pero los dueños de los circos pueden mantener a sus animales siempre y cuando no hagan uso de ellos dentro de los espectáculos y en la otra parte de los animales que son aproximadamente como 400 más muchos de ellos fueron entregados a diferentes santuarios la profepa ha hecho un esfuerzo importante junto con la secretaría de marina para transferir algunos a santuarios en el extranjero pero también hay santuarios en el país que han recibido a estos animales eso sería cuanto gracias secretario por parte del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada Sara Latife Ruiz buenas tardes a todos bienvenido señor secretario al palacio legislativo de San Lázaro bienvenido desde luego a todos y cada uno de los integrantes de la secretaría y a nuestro queridísimo Guillermo Aro que conoce muy bien estos pasillos de San Lázaro sea usted doctor bienvenido en mi grupo parlamentario señor secretario celebramos los avances tangibles en materia ambiental en el quinto año del ejecutivo de igual manera refrendamos nuestro compromiso de avanzar cuanto antes en la discusión y aprobación que contiene la reforma del procedimiento de inspección para profepa los legisladores con esta acción estamos convencidos que estaremos actualizando y unificando el procedimiento administrativo que dicha instancia lo felicito secretario porque calladito calladito va avanzando de manera significativa sin lugar a duda se ve que está consciente de que el ruido también contamina entonces le felicito por los avances que esta tarde ha presentado se le escondí se le escondí tanto a mi compañero diputado del PRD para que no la viera que también se me perdió le agradecería señor secretario respondiera la pregunta que mi grupo parlamentario hace a través de mi persona que acciones ha venido realizando la secretaría de medio ambiente y recursos naturales en cuanto a la simplificación de trámites se refiere por su respuesta muchas gracias respuesta de secretaria de medio ambiente y recursos naturales muchas gracias diputada por su pregunta informarle que los trámites más realizados en la secretaría y más solicitados a la secretaría sin duda es la manifestación de impacto ambiental diferentes sectores están obligados a presentarle el sector turístico de donde es usted donde tiene una importancia muy grande es un cliente frecuente por parte de la secretaría quienes han tenido la experiencia de presentar una manifestación de impacto ambiental saben lo complicado que es el volumen de información que se requiere y anteriormente era necesario llevar toda esa gran información todos esos estudios de manera física a la secretaría de medio ambiente y nos da mucho gusto que después de tres años de trabajo porque de verdad es un proceso sumamente complicado después de tres años de trabajo el 22 de marzo entró en vigor un acuerdo en el que ya se permite no solamente el ingreso de la información sino también nos permite a la secretaría el poder evaluar y el poder responder los resolutivos de evaluaciones de impacto ambiental de manera electrónica esto hace mucho más eficaz tanto la llegada de información pero también las notificaciones porque en caso de ser necesaria un requerimiento para información adicional a un trámite pues había que primero esperar a que el promovente se notificara una vez ingresar la información oficial de partes y eso hacía que los tiempos de evaluación de un proyecto de impacto ambiental fueran muy largos actualmente con este nuevo programa de la mía electrónica ingresar la información va a ser mucho más rápido pero también la notificación de requerimientos adicionales y también la parte del resolutivo pero también estamos trabajando ya en las últimas etapas para que el cambio de uso de suelo que es sin duda el segundo trámite más solicitado también pueda hacerse de manera electrónica con lo que además de las eficiencias que esto involucra también hay un componente de transparencia muy importante porque se reduce la interacción entre el promovente y el funcionario que lleva el trámite entonces eso también hace mucho más transparente la evaluación y también hemos innovado no solamente en estos dos trámites pero también en la recepción de las cédulas de operación anual que es un requerimiento también que pide la ley eso se tenía que hacer aunque suene difícil creerlo se tenía que presentar un CD con la información era una página sumamente complicada pero que también el análisis de esta información nos tomaba mucho tiempo el poderlo analizar y poderla transitar poder traducir esta información en los inventarios de fuentes móviles y de fuentes fijas ya también se desarrolló un módulo en línea para que las empresas que tienen que hacer esta que presentar este requerimiento se pueda hacer y a raíz de este desarrollo de la cédula de operación anual también se está recibiendo la información que por la ley de cambio climático tienen que presentar las empresas en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero entonces hoy hemos modernizado hemos aprovechado la era tecnológica para podernos poner al día y sobre todo dar eficiencia y un componente que también demanda la sociedad que es la transparencia a todos los trámites muchas gracias gracias señor secretario para conducir la ronda final de preguntas y respuestas y comentarios de esta comparecencia cedo el uso de la voz para presidir dicha ronda final a la diputada Alma Lucer Saluz presidenta en este acto de la Comarnat gracias diputada para dar cumplimiento al punto tercero numeral dos del acuerdo que norma esta comparecencia los grupos parlamentarios han inscrito para la ronda final de preguntas a los siguientes diputados diputada Angie Denise Hoffman Torres para la pregunta y para el comentario final la diputada Mirza Flores Gómez el diputado Javier Octavio Herrera Borunda para la pregunta así mismo como para el comentario la diputada Laura Beatriz Esquivel por Morena para la pregunta y para el comentario final la diputada María Chávez García por Morena para la pregunta la diputada Cecilia Guadalupe Soto González por el PRD y para el comentario final el diputado Juan Fernando Rubio Quirós por el PRD para la pregunta la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre por el PAN y para el comentario final la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre por el PAN para la pregunta la diputada Paola Ivette Gárate Valenzuela por el PRI y para el comentario final el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz por el PRI por parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada Angie Denise Hoffman Torres nuevamente bien como mexiquense e integrante secretaria de la comisión de agua potable y saneamiento deseo también enfatizarle mi preocupación sobre el proyecto de saneamiento en el Valle de México para los que nos ven y oyen en el canal del Congreso me gustaría brevemente decir que el proyecto de saneamiento en el Valle de México tiene como objeto reducir los niveles de patógenos y contaminantes industriales causados por las aguas del drenaje del Valle de México mejorar la capacidad de desalojo de aguas negras evitar riesgo de inundaciones y proteger la salud de la población afectada con el contacto de las aguas hervidas a través de la ejecución de obras de rehabilitación del sistema de drenaje de la zona metropolitana del Valle de México y la construcción de plantas de tratamiento primario avanzado para la remoción de patógenos de agua residual sé que la reunión ha sido larga por lo que también deseo brevemente compartir el resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública del dos mil dieciséis que en pasado día se entregó esta auditoría a esta cámara de diputados en lo que señala lo siguiente se advierte que las obras realizadas para el saneamiento en el Valle de México en las que se han invertido cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y tres millones de pesos de dos mil siete a dos mil dieciséis veinticuatro mil doscientos sesenta millones de de pesos mediante el fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago número mil novecientos veintiocho y diecinueve mil seiscientos veintitrés millones de pesos mediante el mandato del túnel emisor oriente no ha logrado concluirse en tiempo ya que desde su inicio no se diseñó un proyecto ejecutivo para el túnel emisor oriente lo que provocó modificaciones de los contratos por lo que el retraso de las obras no ha logrado coadyuvar en subsanar las inundaciones en el Valle de México por la falta de capacidad para el desalojo pluvial por lo que podría materializarse el riesgo de que estas obras incrementen sus costos y no se concluyan en la fecha programada mi pregunta señor secretario es la siguiente como se subsanará este problema de origen a fin de evitar se materialice el riesgo de estas obras e incrementen sus costos y obviamente pues se enfrenten a problemas mayores ya que por la falta de capacidad para el desalojo pluvial o bien por el incremento de las lluvias registradas en los últimos años situación que podría afectar aproximadamente a 22 millones de personas que habitamos en la zona metropolitana de la ciudad de México gracias diputada adelante señor secretario muchas gracias diputada por su pregunta comentar y quiero hacer referencia a dos de los proyectos que usted comentaba en primer lugar la situación que guarda la obra del túnel emisor oriente recordar que el objetivo de esta obra es el duplicar prácticamente el volumen del sistema de drenaje de la zona metropolitana del valle de México disminuyendo de manera sustancial el riesgo de inundaciones que podrían afectar directamente hasta nueve delegaciones de la ciudad de México y cuatro municipios del estado de México además de que esto podría generar daños a la infraestructura pública y al sector económico de la ciudad el teo podrá manejar un gasto para desalojar de aguas residuales y también aguas pluviales hasta 150 metros cúbicos por segundo con lo que casi se duplicará la capacidad que cuenta actualmente el túnel tendrá un diámetro de 7 metros y a profundidades que van desde los 30 hasta los 150 metros de profundidad y tienen una longitud de 62 kilómetros el inicio de las obras fue en agosto del 2008 y su terminación está prevista para agosto para noviembre del 2018 actualmente se tiene un 83.1% del avance físico esto con fecha de finales de octubre del 2017 la construcción de las 25 lumbreras y el portal de salida es ya del 100% se han excavado y colocado el revestimiento primario con dobelas en 51.500 metros y esto representa el 83.2% de avance en esta materia y se ha colocado 33.000 metros de revestimiento definitivo que representa poco más del 50% el costo total es de 23.000 millones de pesos de inversión 100% federal y algo que es importante es decir que se sigue avanzando y se tiene el compromiso de que se concluya para noviembre del año que entra otro proyecto importante tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco el objetivo de esta planta es poder sanear más de la mitad de las aguas residuales que se generan en el Valle de México y esta tendrá tiene una capacidad nominal de tratamiento de 23 metros por segundo con una capacidad adicional para el tratamiento temporal de aguas de lluvias de 12 metros por segundo el inicio de las obras de esta planta fue en julio del 2010 y al día de hoy el avance ya es del 99.3% pero adicional a estos dos proyectos también algo que va a beneficiar de manera muy importante a la zona metropolitana del Valle de México es la construcción del nuevo aeropuerto porque con la construcción del nuevo aeropuerto viene una fuerte inversión en infraestructura hídrica que va a triplicar la capacidad que hoy se tiene en esa zona del Valle de México para la regulación de aguas esta obra no solamente beneficiará y evitará que se inunde el nuevo aeropuerto sino también evitará inundaciones a la Ciudad de México gracias secretario para hacer el comentario final de su grupo parlamentario se concede el uso de la voz a la diputada Mirza Flores Gómez muchas gracias presidenta suscribo a lo que mencionó la diputada Cecilia Soto no es casualidad que hagamos hallamos muchas mujeres perdón en la sala haciendo preguntas históricamente hemos sido las mujeres las encargadas de la preservación y del cuidado no sólo de las personas sino del área en la que vivimos y lamentablemente somos las que con nuestros recursos que tenemos físicamente a la mano cuidamos y preservamos y en tiempos modernos son los grandes capitales generalmente encabezados por hombres quienes llegan y son los mayores depredadores y destructores de las áreas naturales entonces sí sería muy interesante el ejercicio de que veamos algún día y no de verdad que no menospreciando su trabajo algún día una mujer encabezando esa secretaría por la naturaleza que nos ha encargado la preservación y el cuidado y que los hombres no han dado muestra de hacerlo cabalmente hago este comentario porque no es ocioso también se han encabezado grandes movimientos en el mundo ecofeministas y es las mujeres en la lucha por la preservación de las áreas naturales y de la naturaleza ya pasando a mi pregunta pues México por su ubicación geográfica es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo el lugar por excelencia donde se concentra la mayor biodiversidad marina que en términos económicos se considera invaluable son los arrecifes de coral actualmente nuestro país cuenta con 69 millones de hectáreas de área protegida en territorio marino lo que representa el 22% de la superficie total de hecho en el marco de esta COP13 el 7 de diciembre del año pasado se decretó como área natural protegida la reserva de la biosfera del mar caribe y lo acabo usted de mencionar hace unos minutos esto pues no basta con mencionarse o con promulgarse estos decretos se necesita construir una política pública integral y esto lo digo porque sigue permitiéndose la construcción de complejos residenciales como lo acabo de decir grandes corporativos grandes capitales llegando a invertir lo cual qué bueno lo aplaudo es bienvenido que se invierte en nuestro país pero no por encima de las normas de preservación esto pues tiene una manifestación de impacto ambiental por ejemplo Tajamar los ejemplos de los grandes complejos turísticos que no cumplen con la normatividad en materia de sanamiento de agua lo que pone también en riesgo la seguridad hídrica de nuestro país no es ocioso lo que digo yo no soy experta en biodiversidad no soy bióloga soy abogada entonces esto no lo quiero decir con ningún ánimo de soberbia pero sí por ejemplo en la esta cop 13 que dio muy buenas noticias una de ellas fue también la declaración de Cancún donde se exhorta a los países miembros a incluir criterios de biodiversidad en sus políticas públicas así como la integración de políticas públicas de turismo sustentable esto pues para ayudar como herramienta de conservación y como una herramienta de recursos económicos como lo digo no soy experta pero pudimos constatar como hay hoteles en la reserva de la biosfera del Caribe que han colocado costales de arena a dos metros de la playa aquí no soy experta aquí le traigo la fotografía y se la voy a entregar son costales que se pusieron lo cual impide que siga creciendo el pasto marino este pasto marino tiene un propósito y sin embargo se viola flagrantemente caminando de la orilla del mar a los costales te llega todavía el agua a la cintura y pisas los costales o sea si está ahí esa violación y nadie está haciendo nada para la preservación concluyo presidenta estas autoridades pues hay que invitarlas a que hagan una revisión exhaustiva y que pongan cartas en el asunto porque han sido misas para sancionar ese tipo de conductas la impunidad es el gran problema de nuestro país también estuve en el arrecife Puerto Morelos y me percaté del ecocidio cometido por una embarcación privada presenté un punto de acuerdo para que me explicaran el estatus del procedimiento administrativo y a pesar de que ya se cobró esta multa no ha sido destinada para la reparación del arrecife no es un tema menor la conservación de los arrecifes de coral ya que forman parte importante para detonar la economía regional hizo una barrera natural por excelencia para reducir los riesgos de desastres incrementar la resiliencia y minimizar los daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos atendiendo la necesidad de la reconstrucción de México por los sismos pues definitivamente sí tenemos que apretarnos el cinturón y estamos viendo que lamentablemente tiene un recorte la Secretaría de Medio Ambiente en términos económicos quiero preguntarle si para este último año la estrategia para implementar pues mayores medidas como usted acaba de decir hacer más con menos pudiéramos invitar a la sociedad civil y a la iniciativa privada que se involucren en el financiamiento para la protección y conservación de los sistemas de arrecifes vamos a hacernos todos responsables de nuestro de nuestro medio ambiente no solamente el dinero público sino también dinero privado eso quisiera escuchar su punto de vista y por último me preocupa la falta de coordinación interinstitucional entre las autoridades encargadas de la vigilancia y protección de las áreas naturales en este caso se cruzan y no logran tener una armonía profepa y con la pesca disculpen es que me estoy pasando el tiempo por favor diputada son muchas preguntas que también le haré llegar de forma personal le haré llegar las demás preguntas solamente antes de concluir a nombre de la diputada Patricia Cévez Pastrana me pidió que mencionara que la contaminación del río sonoro es 31 mil se sobrepasa 31 mil veces más la norma esto dicho por estudios de la UNAM se encontró cobre plomo cadmio magnesio zinc y arsénico y encima pues no solamente que se encontraron estos metales se hicieron unos bebederos para que los niños de la zona tomen agua muchas gracias gracias diputada por parte del grupo parlamentario del partido verde ecologista de méxico se le da el uso de la voz hasta por tres minutos al diputado javier octavio herrera burunda muchas gracias presidenta seré muy breve en mi pregunta apelando a la presidencia que me sea un poco laxos en mi comentario final solo en tema de materia forestal señor secretario para cumplir las diferentes metas que se establecen resulta necesario registrar integrar organizar actualizar y difundir información relacionada en materia forestal misma que debe estar disponible para su consulta yo le quiero preguntar secretario al respeto qué es lo que ha hecho la semarnat para generar información de la situación actual de los recursos forestales que pueda apoyar a la toma de decisiones a los diferentes niveles hablo estados municipios toda vez que esta información es fundamental para evaluar y ver si realmente están funcionando las acciones que se están implementando y están impactando de manera positiva en los ecosistemas forestales gracias diputado adelante secretario por favor muchas gracias diputado herrera por su pregunta comentarle que la semarnat a través de la comisión nacional forestal hemos concluido los inventarios estatales forestales y de suelos por primera vez en la historia de nuestro país se tienen al mismo tiempo 32 inventarios estatales que fueron elaborados con la misma metodología y también con los mismos estándares de calidad que están realizados con una escala de 1 a 50 mil también por primera vez se da cumplimiento a las disposiciones establecidas por la ley general de desarrollo forestal sustentable en el sentido que estos inventarios se hubieran realizado de manera estatal la información que hoy contienen estos inventarios es la superficie por tipo de vegetación forestal a nivel municipal el crecimiento medio anual de dicho arbolado cuál es la densidad de los bosques el volumen de la madera tipos de especies la salud que guarda ese arbolado cuál ha sido la regeneración natural y también insisto cada inventario tiene su carta de recursos forestales con una escala de 1 a 50 mil para su difusión la información se encuentra disponible en la página de internet de la comisión nacional forestal y también se imprimieron mil ejemplares de cada estado que se han estado distribuyendo a las secretarías de los gobiernos de los gobiernos federales del gobierno federal perdón de los gobiernos estatales al sector académico al sector también de investigación y a las organizaciones no gubernamentales la inversión para realizar dichos inventarios fue de 172 millones de pesos para los 32 estados y en cuanto a su actualización es importante mencionar que el artículo 13 de la ley general de desarrollo forestal sustentable indica que corresponde a los estados monitorear y mantener actualizado este inventario estatal forestal y de suelos y que dicha actualización tiene que realizarse cada cinco años eso sería cuatro gracias señor secretario para hacer el comentario final del grupo parlamentario del partido verde ecologista se concede el uso de la voz al diputado javier octavio herrera borunda muchas gracias secretario por su respuesta quiero hacer un breve paréntesis para atender solo una caracterización equivocada pero no maliciosa que haya que hizo la compañera que me antecedió del pan donde habla de que las propuestas del verde solo están encaminadas a temas de prohibición por el contrario estamos hablando de un concepto de bienestar animal que es mucho más amplio y más reconocido y es por eso que tuvimos hicimos equipo y todos fueron corresponsables de la modificación constitucional que nos dotó a este congreso federal facultades para legislar en materia de bienestar animal y que hace unos días nos dio una gran victoria en el tema de la aprobación de la muerte la muerte humanitaria de animales que se encuentran en los rastros simplemente un paréntesis ahí el verde está por el bienestar animal no por las prohibiciones México fue sede de la COP 13 por la biodiversidad tuve la valiosa oportunidad de estar ahí de estar presente de ver como por aclamación se adoptó la declaración de Cancún donde como bien lo mencionó el secretario a propuesta de México se ha incorporado a la conservación y al uso sostenible los sectores agrícola turístico pesquero forestal que eran industrias que sin duda ponen en riesgo a los ecosistemas pero hay ejemplos mundiales como lo señaló México ahí incluso nacionales como el tema del Caribe mexicano donde se ha demostrado que también se puede hacer buenos negocios cuidando y siendo respetuosos de nuestro patrimonio natural una economía verde es una economía exitosa así como México fue líder en la COP 13 por la biodiversidad quiero también destacar que fue líder en el marco de la organización de la COP de París donde se adoptó el convenio de París y México fue el primer país en vías de desarrollo en presentar sus metas nacionalmente determinadas para disminuir sus emisiones metodología modelo que luego adoptaron otros países para incluso ellos presentar sus propias metas nacionales en la reciente visita del primer ministro canadiense tuve también la oportunidad de estar en el Senado y me llenó de orgullo escuchar de la voz de él decir y dar gracias a México por la lucha y el liderazgo que tiene en tema de cambio climático a nivel global y como ha impulsado la agenda tengo que reconocer señor secretario que yo era de los escépticos que veía como un obstáculo totalmente insuperable el que las reducciones necesarias que se tuvieron que dar al presupuesto que afectaron tanto el famoso ramo 16 que impacta directamente a su secretaría veía como un obstáculo que no se iba a poder superar pero quiero reconocer a usted a los subsecretarios aquí presentes a su equipo el procurador y también al comisionado de áreas naturales protegidas el que supieron aprovechar la transversalidad que significa utilizar de manera transversal los presupuestos toda vez que en la materia medioambiental confluye varias secretarías y tengo que reconocer que hoy se puede afirmar que esta administración la de Enrique Peña Nieto ha marcado un hito en la historia nacional y mundial en la conservación y en la lucha del cambio climático es en esta administración cuando se publicó por primera vez la estrategia nacional de cambio climático se instaló el consejo intersecretarial de cambio climático esta administración promulgó la ley de transición energética esta administración ratificó el acuerdo de París esta administración impuso el encuesto al carbono hoy 20% de la energía se produce de fuentes limpias y vamos en ruta para cumplir nuestras metas en los siguientes 15 años de lograr más energía limpia triplicaron las áreas naturales protegidas pasaron de 25 millones de hectáreas a 65 millones de hectáreas protegidas se actualizaron los programas de manejo de varias otras áreas naturales por ejemplo la de el área recifal de Veracruz de donde yo soy nativo llevaba más de 25 años que no se había actualizado y ya la promulgaron se ha reforestado como nunca en la historia este año solamente como usted lo mencionó ya ronda el millón de hectáreas reforestadas con una supervivencia alrededor del 60% cuando en otras administraciones no se lograban ni siquiera el 10% de supervivencia me tocó verlo en el área del cofre de Perote manglares llevan reforestado más de 1500 hectáreas casi 800 mil empleos generados en esta administración en industrias que se consideran verdes yo creo que los logros son muy tangibles el acuerdo histórico que mencionó es importante para considerar las áreas forestales y conservar exactamente el patrimonio nacional promulgamos junto con el verde el que no se cambiara el uso de suelo de los incendios de los suelos incendiados en conclusión es la intención del partido verle darle las gracias a usted al presidente Enrique Peña Nieto por haber puesto en alto el nombre de México por cuidar el medio ambiente para nuestros hijos me enorgullece poder yo decir a mis hijos que este papel que hicieron fue importantísimo para cuidar su legado natural muchas gracias gracias diputado por parte del grupo parlamentario de Morena se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés adelante diputado señor secretario compañeras y compañeros diputados lo malo de pasar al último es que de pronto usted en alguna medida ya respondió mi pregunta de cualquier manera se la haré aunque que a mí más bien lo que me encantaría es que dado que ya hablamos de esto nos pusiéramos a filosofar o pusiéramos ponernos a hablar del olor de la guayaba del aroma del café que habláramos y recordáramos y constatáramos que nosotros de lo que estamos hablando aquí es de nosotros porque el medio ambiente somos nosotros más allá de partidos más allá de quién hizo quién no hizo quién acusó quién señaló es está en nosotros la obligación de reconstruirnos de defender lo que somos porque somos todo somos los ríos somos el maíz somos el frijol somos esa agua pero también esa vida que se renueva día con día segundo a segundo y que podemos estar en contacto con ella y trabajar para recobrar nuestro bienestar voy directo a la pregunta la construcción del nuevo aeropuerto pondrá en peligro cientos de miles de aves migratorias y especies endémicas de plantas y animales especialistas han advertido que el proyecto afecta a más de 100 mil aves acuáticas entre las que se encuentran unas 250 especies protegidas a nivel internacional perdón internacional enlistadas en la ley de conservación de aves migratorias neotropicales además de 12 especies que se encuentran en la norma 059 una bajo categoría de amenaza y las otras 11 sujetas a protección especial la propia comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad con avio ha declarado que la zona federal del ex lago de Texcoco es una de las regiones hidrológicas prioritarias para la conservación de la biodiversidad a la par de ser un área de importancia para la conservación de las aves en México manteniendo las temporadas de migración al 1% de la población biogeográfica a nivel continental de por lo menos dos especies de anátidos y tres de hables playeras ¿cómo explica que la Conagua en administraciones pasadas había declarado improcedente esta obra y ahora como por arte de magia resulta que es viable está consciente señor secretario que al haber cada vez menos recargas de acuíferos el hundimiento de la ciudad se acelera de manera exponencial poniéndonos en grave peligro ante fenómenos naturales como los que vivimos en el pasado 19 de septiembre no son estas razones suficientes para buscar alternativas al proyecto gracias gracias diputada adelante señor secretario muchas gracias diputada esquivel yo también créanme que soy convencido que de nada sirve hacer generar empleos generar crecimiento si no le dejamos a nuestros hijos un país y un planeta donde vivir en cuanto a la construcción del nuevo aeropuerto y los comentarios que usted hacía sobre el peligro a las aves déjeme comentar que toda la superficie toda la cobertura de agua que cuenta ahorita con el aeropuerto no se va a reducir sino al contrario va a incrementarse el número de hectáreas que estén cubiertas con agua también hemos convocado a un grupo de expertos comandados por la Conavio donde también participa DUMAC donde participa el Colegio de Ingenieros Ambientales de México el Colegio de Biólogos para que puedan asesorarnos en cómo poder recuperar y cómo poder generar los humedales que se requieren alrededor de estos cuerpos de agua para que las aves sigan encontrando un lugar en donde llegar pero adicional a esto también hemos estado trabajando con la Comisión Nacional del Agua para poder invertir en mejorar las condiciones de otros humedales que están alrededor del aeropuerto como el lago de Supango como el lago de Guadalupe como las Ciénagas de Lerma incluso Xochimilco el objetivo es poder generarles mejores condiciones que tienen actualmente las aves incluso también la calidad del agua del labor carrillo se va a mejorar porque actualmente se trata de agua estancada y se va primero a poner en circulación el agua pero también se va a vertir agua de lluvia con lo que también la calidad del agua que tiene hoy el labor carrillo va a mejorar entonces hemos sido muy cuidadosos y estamos trabajando con grupo aeroportuario con la Comisión Nacional del Agua para que las condiciones de las aves que tienen actualmente no empeoren sino por el contrario se vean mejoradas muchas gracias secretario para hacer el comentario final de su grupo parlamentario se concede el uso de la voz a la diputada María Chávez García gracias 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 presidenta gracias a mis compañeros diputados gracias a todos los presentes señor secretario México enfrenta una situación complicada en lo ambiental y no vemos avance en la materia mientras ante el mundo nos comprometemos a tener una tasa cero de deforestación para el año dos mil treinta la realidad es que México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en este rubro aún en las áreas naturales protegidas de competencia federal la pérdida de cobertura vegetal es alarmante como lo devela el estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año dos mil veinte realizado por la FAO el agua el agua no es no está en mejor situación en los seiscientos cincuenta y tres acuíferos ciento cinco están sobreexplotados setenta por ciento de lagos lagunas y acuíferos de México están contaminados cerca de nueve millones de personas no tienen acceso al agua de la población que sí cuenta con el vital líquido solo catorce por ciento la recibe veinticuatro horas siete días a la semana y trece millones se abastecen de fuentes no seguras y estos datos son de ustedes de Conagua en cuanto a la protección a la biodiversidad el tráfico y la caza furtiva de especies silvestres es un cáncer que devasta a los ecosistemas y parece lejos su erradicación cuando se han intentado proteger a las especies en vías de extinción los resultados han sido decepcionantes caso emblemático el de la vaquita marina como usted lo comentó en el que las últimas acciones han propiciado la muerte de un ejemplar adulto la separación de una cría y su madre que si que que sin que podamos constatar si esta cría sobrevivió después de ser liberada en cuanto a las áreas naturales protegidas de septiembre de dos mil dieciséis a junio de dos mil diecisiete se publicaron en el diario oficial de la federación cinco resúmenes de programas de manejo pero actualmente setenta de estas áreas no cuentan con este instrumento lo que contra bien contraviniendo la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente además constituye una violación a los derechos humanos de quienes la habitan y de todos los mexicanos como ya se explicó por medio de una recomendación y de forma clara la comisión nacional de derechos humanos casos como el río sonora repetimos la minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas la aprobación de la manifestación de impacto ambiental para el nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico son atentados contra el derecho humano a un medio ambiente sano en resumen la actual administración ha dejado mucho que desear en materia ambiental y va a dejar como herencia graves problemas en esta materia es cuanto muchas gracias por parte del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada Cecilia Guadalupe Soto González muchas gracias colegas señor secretario en el artículo 8 de la ley general de cambio climático en su fracción 12 da a las entidades federativas la obligación de integrar el inventario estatal de emisiones y a usted de llevar cuenta de esto le quiero volver a preguntar y le quiero pedir que me conteste no quiero vaguedades como las que me dijo hace rato ¿qué entidades federativas han presentado ya su información actualizada sobre el inventario de emisiones? la segunda pregunta que le tengo es ah es sobre su presupuesto usted tiene ¿quién es Guillermo Haro? gracias por lo de Babis usted tiene para la Comisión Nacional de Áreas Protegidas un presupuesto de mil 132 millones que es menos que lo recibió que lo que recibió en 2015 si nosotros aplicamos la inflación la corregimos está recibiendo menos que en 2015 pero triplicó el área protegida le pide ayuda a todo mundo para que le cuiden las áreas protegidas a la Marina para las áreas marinas a la Policía Federal para la Gendarmería Ambiental pero ya el personal y los avíos que necesitan para cuidar las áreas protegidas ya estaban muy deterioradas cuando usted llegó si ya las quiero si cuánto por ejemplo cuánto nuevo personal se ha contratado fuera de marinos fuera de gendarmería para proteger para cuidar estos territorios yo conozco bien varias áreas protegidas las del norte las del noroeste del país y yo veo un problema muy serio de presupuesto quiero pedirle quiero preguntarle en este sentido cómo se siente con su presupuesto también le quiero preguntar por qué está a favor de la contaminación lumínica nosotros presentamos una iniciativa de ley para modificar la ley de medio ambiente en donde respaldados por la comunidad de astrónomos del país planteamos una modificación para propiciar cielos oscuros que ha sido un compromiso internacional de México la Secretaría a su cargo envió una recomendación para que se votara en contra y para que no se aprobara entonces por qué por qué está a favor de la contaminación lumínica y segundo le quiero preguntar si va a ver si usted si usted tiene información dado que es un sector que le corresponde a usted sobre el el fondo metropolitano en el presupuesto pasado nosotros aprobamos que 15% del fondo metropolitano fuera para proyectos de movilidad quiero saber si se va a mantener si usted tiene alguna idea de que sí se va a mantener o no muchas gracias gracias diputada adelante señor secretario muchas gracias diputada informarle que son 25 estados los que han presentado sus inventarios de gas de efecto invernadero y que son 20 los que tienen programas estatales de cambio climático y con mucho gusto ahorita le entregamos la lista completa con cada uno de ellos hacer una precisión que el titular de áreas naturales protegidas no es el doctorado él es el titular de profepa es el licenciado del mazo así es que el agradecimiento por la vispe es para el licenciado del mazo decirle que en esta administración hemos estado conscientes que no se trata de decretar por decretar por eso también hemos fortalecido al personal de la comisión nacional de áreas naturales protegidas de las 800 personas que trabajan ahí que dedican su vida a la conservación más de la mitad tenían un régimen de empleo de una plaza eventual con lo cual la certeza en su trabajo no estaba asegurada y es en esta administración que aún con los recortes presupuestales en este espíritu de hacer más con menos hemos fortalecido de manera muy importante al grado que hoy estamos cerca del 90% de los empleados de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tienen ya una plaza de estructura fija en cuanto también hemos hecho esfuerzos adicionales para dotar a cada área con el personal requerido por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se tiene también la cooperación con el sector privado cosa que decían aquí que era importante invitarlos eso es algo que ya se hace y que gracias también al apoyo de muchas organizaciones locales también apoyan para el cuidado de las áreas naturales protegidas por supuesto que no estoy en contra de la contaminación lumínica ni de cualquier otro tipo de contaminación si las opiniones de la Secretaría van en contra es porque la iniciativa no está redactada en los términos que requiere la ley yo le ofrezco que podamos sentarnos que podamos revisar esta iniciativa y podamos encontrar a un como si pero por ningún motivo estamos a favor de ningún tipo de contaminación en el país Gracias señor Secretario para hacer el comentario final de su grupo parlamentario se concede el uso de la voz al diputado Juan Fernando Rubio Quiroz Muchas gracias presidenta quisiera nada más un poco de paciencia por tal vez me pasaré unos dos unos segunditos después del tiempo La contaminación no es nada más que el producto de la inconsistencia del ser humano con respecto al uso de sus recursos naturales Hoy por hoy no existe una sola voz que pueda acallar la necesidad urgente de implementar políticas públicas para hacer frente a los distintos problemas ambientales El final de esta comparecencia señor secretario es una muestra de un ejercicio democrático donde también es el inicio de un diálogo abierto transparente y oportuno entre el gobierno federal y el legislativo para encauzar todas las acciones necesarias para que podamos transitar y lo que necesita México transitar hacia un verdadero modelo de desarrollo sostenible Desde el poder legislativo hemos impulsado diversas iniciativas al marco regulatorio para garantizar el derecho constitucional de toda persona a un medio ambiente sano y estoy convencido que la postura de los diversos grupos parlamentarios son muy ricas para conseguir este objetivo En el PRD estamos sumamente convencidos de que nuestra tarea es insertar el tema ambiental como un área estratégica del Estado mexicano es decir elevar el nivel del debate y decisión de los temas ambientales a una política de Estado que sea transversal con todas las acciones plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo Hago un llamado para que a partir de hoy al finalizar esta comparecencia nos pongamos la camiseta de lo más importante México nuestro país e impulsemos la transición hacia un modelo basado en el desarrollo sostenible donde el medio ambiente la sociedad la economía puedan convivir de manera armónica el llamado que les hago está enfocado a comprometernos realmente y cumplir con cada uno de los acuerdos que logremos en favor de México hago un llamado para que dejemos de lado las disputas de colores y banderas que pongamos por encima de nuestros ideales y aspiraciones políticas el debate las ideas y los acuerdos en favor de nuestro país ya que lo más importante que tenemos que garantizar es la salud de las y los mexicanos los invito a que como legislatura sigamos siendo pioneros en construir una agenda ambiental que integre todas las voces y nos permita hacer un frente común contra el cambio climático y la vulnerabilidad que aqueja al país por sus condiciones geográficas al ser ejemplo para y ser ejemplo para las legislaturas estatales a dejar un camino marcado para las legislaturas venideras un camino que deba recorrer en favor del derecho de todo ser humano a crecer en un ambiente limpio y preservar nuestros recursos naturales para las futuras generaciones seamos la voz y actuemos con responsabilidad para dar resultados a las personas para darle resultados a México y finalizo secundando a mi compañera Laura Esquivel México está lleno de olores todos todos somos México muchas gracias gracias diputado por parte del grupo parlamentario del partido acción nacional se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre muchas gracias antes que nada quiero darle las gracias por estar con nosotros en esta mañana señor secretario junto con su equipo de trabajo usted mencionaba hace un momento que se puede hacer más con menos como se lo decía el presidente Peña pero yo creo que tiene un límite a mí me hubiera gustado y se lo digo de verdad con todo respeto y en buena ley haber encontrado en usted un aliado contundente para defender el presupuesto del sector medio ambiente en estos tres años lamento que no haya sido así también quiero agradecer el trabajo especialmente de la subsecretaría de planeación y política ambiental del INEC y de la CAME quienes siempre han estado dispuestos a avanzar en todos los temas de mutuo interés gracias son tres preguntas muy concretas una tiene que ver con el anexo 16 presupuesto la otra tiene que ver con transparencia y la última con las metas del país en el PEF 2018 el anexo 16 recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático plantea desaparecer el programa quiero aclarar ya de por sí con poco dinero de fideicomisos ambientales ¿qué justificación se tiene para ello? la CONAVIO funciona a través de un fideicomiso después de haber sido sede de la COP 13 en materia de biodiversidad ¿cómo se piensa fortalecer a dicha dependencia? segunda pregunta en el tema de transparencias señor secretario como representante de los ciudadanos revisamos los dos últimos años de auditorías realizadas a la institución que usted encabeza y hemos encontrado que aún están en seguimiento 65 acciones respecto al total de auditorías realizadas a la cuenta pública del 2015 al revisarlas sobresalen algunas especialmente esta la que me quiero detener y es porque el año pasado se emitieron 30 autorizaciones para remoción de vegetación forestal en una superficie poco más de 705 hectáreas de 32 zonas donde la Comisión Nacional Forestal tenía prevista obras de conservación de suelos y reforestación de terrenos degradados y le agradezco nos puede informar cuáles son los avances de las acciones en esta materia que en su caso se han realizado como lo solicita la auditoría y por último es un poco cómo vamos a cómo vamos a atender y creo que aquí es un tema de que incluyo el legislativo esta brecha en las metas que tenemos el compromiso las metas del sexenio establecidas en el programa especial de cambio climático plantea reducir en 90 millones de toneladas del CO2 para el 2018 hasta ahora la evaluación que se ha realizado a dicho programa se reporta solo un avance de 30 millones de toneladas de CO2 y estamos en el 2017 más aún cómo se va a atender lo que dice la ley general de cambio climático que de acuerdo que hay una meta de reducción del 30% de las emisiones sobre la línea base que eso nos genera una tendencia como de 288 millones de toneladas de CO2 al 2020 se incrementará la emisión en 2018 cuando se revisen los indicios le agradezco mucho sus respuestas y su atención gracias diputado adelante señor secretario muchas gracias diputado por su pregunta comentar que el presupuesto de la Conavio siempre se etiqueta por alguna razón en una partida que se llama otros subsidios donde de ahí se transfiere al presupuesto de la Conavio por supuesto que hemos insistido en que esa comisión dado la importancia en primer lugar por ser un país megadiverso en segundo lugar por ser presidente del convenio de diversidad biológica la Conavio tiene que mantenerse así se va a hacer estamos insistiendo en que se pueda asignar ya como un renglón dentro del presupuesto específicamente para la Conavio y en eso estamos pero el presupuesto estará ahí porque insisto está catalogado como otros subsidios en cuanto a las otras preguntas que usted me hacía bueno pues el presupuesto nosotros defendemos la propuesta del ejecutivo y es el legislativo quien acaba de autorizarla y nosotros somos respetuosos de esas decisiones por supuesto que estamos haciendo más con menos así lo seguiremos haciendo las metas que se definieron al inicio de la administración en los programas que usted hace referencia tienen que ver con un nivel presupuestal con el que no tenemos estamos haciendo cuáles los análisis para ver a qué niveles o qué metas no se van a cumplir y con mucho gusto lo transparentaremos con ustedes pero es el compromiso de esta administración el hacer el máximo esfuerzo para cumplir las metas para poder lograr nuestros objetivos aun cuando tengamos menores niveles de presupuesto y en cuanto a lo que usted comentaba sobre las autorizaciones que da un área de la Semarnat en donde otra área que también tiene bajo su resguardo la protección de los bosques tiene que ver con la posición que yo hacía sobre la iniciativa de esta nueva ley forestal el precisamente eliminar las duplicidades o las contradicciones que puede haber entre dos áreas que tienen facultades sobre una misma sobre un mismo tema por eso vemos con buenos ojos por eso esperamos y urgimos que se discuta esta ley en el Senado para que este tipo de deficiencias puedan ser subsanadas gracias gracias señor secretario para hacer el comentario final de su grupo parlamentarios se concede el uso de la voz al diputado Teodoro Barraza con su permiso diputadas presidentas bienvenido señor secretario a este acto de rendición de cuentas ante esta soberanía compañeras y compañeros legisladores a menos de un año que concluya esta administración podemos decir sin equivocación que en materia de conservación y preservación del medio ambiente el gobierno federal en este sexenio no avanzó en darle solución a problemas que son prioridad para nuestro país es lamentable y grave comprobar que año con año los temas ambientales no son prioritarios para el gobierno federal prueba de ello es la disminución del presupuesto federal al sector medio ambiente no se ha alcanzado una gestión equitativa y justa de nuestros recursos hídricos seguimos explotando cuencas y acuíferos sin un programa eficiente de uso que asegure el abasto y el acceso al 100% de la población el uso agrícola sigue consumiendo más del 70% del agua concesionada y a pesar de los recursos que se invierten en este sector no existe una gestión eficiente del agua ejemplo de ello es que no existen padrones de usuarios de los beneficiados de los programas de Conagua para la agricultura en este sexenio caracterizado por la ratificación de compromisos internacionales y compromesas de reducir los efectos los gases perdón de efecto invernadero en realidad poco informa sobre avances efectivos del impacto del impacto de los programas y de los recursos invertidos esto es resultado del débil cumplimiento en la rendición de cuentas y de una transparencia deficiente en la producción y difusión de información o porque simplemente no se han logrado resultados significativos para transitar hacia una economía baja en carbono en acción nacional estamos convencidos de que la preservación de los ecosistemas que componen el riquísimo y variado capital natural de nuestro país es posible sin comprometer el bienestar material de la población requerimos para ello retomar el principio de responsabilidad y aplicar el paradigma de sustentabilidad de nuestros recursos renovables y no renovables podemos crecer y sobre todo generar bienes y oportunidades a los más desfavorecidos sin comprometer el frágil equilibrio de nuestro medio ambiente respecto de la vaquita marina le comento señor secretario que por supuesto que apoyamos los esfuerzos que desarrolla el gobierno federal por conducto de la SEMARNAT como líder del proyecto de conservación de la vaquita marina en el Alto Golfo de California ya que según estimaciones confiables solo se cuentan con menos de 40 ejemplares deseamos que el proyecto de reproducción en cautiverio sea exitoso porque de su éxito depende el que se reconsidere regresar las actividades productivas de las familias en comunidades pesqueras de San Felipe en Baja California y del Alto Golfo y del Golfo de Santa Clara en Sonora el pago por no llevar a cabo actividades pesqueras lesiona la dignidad de los pescadores verdaderos en conclusión en Acción Nacional cree y ha comprobado que el desarrollo sustentable es posible porque hemos aprendido que para mantener un nivel de vida decoroso y digno la condición primera es preservar nuestra agua nuestros bosques nuestra tierra es cuanto gracias por parte del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional se le da el uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada Paola Ivette Gárate Valenzuela con el permiso de la presidencia muy buenas tardes a todas y a todos bienvenido nuevamente a la cámara baja del congreso de la unión secretario las áreas naturales protegidas son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por las actividades del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas de acuerdo a su exposición me es muy grato saber que somos catalogados como el país dentro de Latinoamérica que tiene el mayor número de áreas naturales protegidas es importante destacar que esto es un logro de la actual administración gracias a la sensibilidad de nuestro presidente Enrique Peña Nieto ya que estas se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la leggepa de acuerdo a su reglamento a su programa de manejo y a los programas de ordenamiento ecológico están sujetas a regímenes de protección de conservación preservación y desarrollo según las diversas categorías establecidas en la ley pero esto lo sabemos quienes estamos haciendo leyes y quienes trabajamos en estos temas a quienes nos debemos es a la ciudadanía y a quienes debemos dejarle las precisiones y es por ello la importancia de resaltar que a raíz de que en diciembre del año pasado se decretó como área natural protegida la reserva de la biosfera pacífico mexicano profundo con una extensión de más de 50 millones de hectáreas en un polígono superior pero superpuesto al proyecto del parque nacional de Rivillajigedo señor secretario podría usted explicarnos en este sentido cuáles son las principales diferencias que existen entre ambas categorías de conservación y también compartirnos qué estudio técnico científico mexicano le da sustento a la creación de dicho parque le agradezco la puntual respuesta a estas dos inquietudes no sin antes felicitarlo a usted y a todo su equipo por los grandes avances que hemos tenido en materia de medio ambiente y que le ha permitido a nuestro país asumir el liderazgo en este tema gracias diputada adelante señor secretario muchas gracias diputada comentar que en la diferencia entre el área natural del pacífico profundo con el parque nacional que se está proponiendo para el archipiélago de Rivillajigedo es que en el pacífico profundo la superficie que se está protegiendo es del lecho marino hasta 800 metros de profundidad en el parque nacional de Rivillajigedo que tendrá una extensión de 14.8 millones de hectáreas se protegerá desde el lecho marino hasta la cumbre de todas las montañas de la parte insular también el régimen es diferente porque estamos proponiendo un parque nacional para el archipiélago de Rivillajigedo ¿por qué un parque nacional? porque es la figura más restrictiva que da la ley para garantizar que no se lleve a cabo ningún aprovechamiento extractivo de ningún recurso natural y esto viene a colación porque la principal amenaza a la que tiene hoy el archipiélago de Rivillajigedo es la pesca tanto legal como ilegal que se lleva a cabo en la zona y es esta figura la que nos permite poder decretar esta área como libre de pesca que por cierto será la más grande de América del Norte y quisiera aprovechar aquí también para hacer un comentario sobre el tema presupuestal que ha salido a la luz en diferentes exposiciones y comentar que en la administración del presidente Peña Nieto ha sido una prioridad el proteger la economía de las familias ante las incertidumbres financieras que se han vivido en los últimos años por eso es que no solamente el sector ambiental sino todo el gobierno del presidente Peña hemos logrado poder hacer más con menos los resultados están ahí hemos seguido teniendo logros muy importantes en conservación en prevención en el sector ambiental y eso con un presupuesto significativamente menor pero insisto la prioridad del gobierno del presidente Peña es cuidar la economía de las familias y así seguiremos haciendo comprometidos para hacer más con menos y también dado que esta será mi última intervención yo quiero agradecer la disposición de todas las diputadas y los diputados de los diferentes grupos parlamentarios insistir que ha habido muchas coincidencias en preocupaciones de ustedes que compartimos también el gobierno de la república como en el uso de plásticos como en diferentes temas que se han vertido aquí yo quiero poner a disposición la secretaría para poder discutir cuáles son las iniciativas que pueden mejorar la condición ambiental de nuestro país y decir que estamos de puertas abiertas compartiendo estas preocupaciones y sobre todo queremos ser parte de la solución junto con el poder legislativo con quien hemos tenido grandes logros como han sido las leyes de transición energética todas las reformas que hoy nos permiten estar a la vanguardia en diferentes rubros del sector ambiental de nuevo muchas gracias a todas y esta invitación está en la mesa y ojalá podamos tener grupos de trabajo con ambas comisiones para poder definir una ruta legislativa hacia adelante muchas gracias gracias secretario para hacer el comentario final de su grupo parlamentario se concede el uso de la voz al diputado Tomás Roberto Montoya muchas gracias con el permiso de las diputadas presidentas de estas comisiones señor secretario si bien las comparecencias de los funcionarios de gobierno federal resultan de un mandato para compartir esta soberanía las acciones más relevantes del gobierno federal son también la mejor oportunidad para hacer llegar a la sociedad los grandes logros que lleva a cabo la administración del presidente Peña Nieto en un sistema representativo y democrático como el que tenemos en nuestro país son reuniones donde en un contexto de pluralidad y respeto se da la oportunidad de intercambiar ideas conceptos y opiniones con el fin de mejorar el ejercicio de gobierno el medio ambiente en el ejercicio de políticas públicas es un tema sumamente complejo profundamente transversal hablar del medio ambiente es hablar del mundo entero en el caso particular de nuestro país implica la búsqueda de instrumentos apropiados que nos permitan la conservación y mejoramiento de nuestra riqueza natural en beneficio de la población así como de la gran biodiversidad que habita nuestro hermoso y grandioso país en ese sentido México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sostenible participen más participamos en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad es justo reconocer los esfuerzos que ha realizado la dependencia que usted encabeza el señor secretario Paquiano siguiendo puntualmente los principios enarbolados por el presidente Enrique Peña Nieto sobre el medio ambiente que se ejecutan a través de la Semarnat los cuales se resumen en la búsqueda de la ruta idónea hacia el tránsito a un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve el patrimonio ambiental al mismo tiempo que genere riqueza competitividad y empleo es claro que se ha cumplido con los ejes programáticos planteados es claro que ha habido resultados como se ha dicho y se ha hecho con menos se ha avanzado en materia de incendios forestales ha habido un gran avance en el tema de áreas naturales protegidas ha habido un gran avance en los temas de deforestación ha habido un gran avance y un gran resultado con temas como la gendarmería ambiental además aunado a todo esto México fue anfitrión del encuentro mundial sobre biodiversidad con la participación de más de 167 países y se logró como se ha dicho en otras intervenciones el declarar el archipiélago de Revillagigedo como área natural protegida y como patrimonio de la UNESCO se han llevado además acciones sin precedentes para la conservación de especies en peligro de extinción en el presente año se anunció el plan vaquita para su rescate y conservación y el plan incluye una propuesta para la reconversión productiva de la región de alto golfo de California con respecto al tema en materia de cambio climático la secretaría ha realizado acciones de políticas públicas encaminadas a inhibir los efectos negativos del fenómeno de cambio climático en la población más vulnerable dirigiendo acciones para fortalecer la resiliencia ecosistémica por ejemplo estableciendo en el 53% del territorio programas de ordenamiento y consolidando el sistema nacional de cambio climático es indudable que los avances de la política ambiental son de reconocerse más aún tomando en consideración el entorno de estrechez financiera por las condiciones económicas volátiles a nivel mundial no obstante lo anterior la secretaría ha dado resultado y ha demostrado ser eficiente y eficaz como grupo parlamentario del PRI reconocemos en el secretario Paquiano el esfuerzo y voluntad del presidente Peña Nieto en materia de medio ambiente como grupo parlamentario del PRI seguiremos fortaleciendo un marco jurídico en la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente buscando hacer de esto una causa de todos los entes públicos desde municipios estado y federación junto con los actores y sectores privado y toda la sociedad porque se trata de la casa común de todos porque se trata de nuestro planeta y porque se trata también de la grandeza de México muchas gracias y muchas felicidades secretario Paquiano gracias diputado siendo esta el final de las rondas establecidas será así cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia agradeciendo la presencia del titular de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales ingeniero Rafael Paquiano Alamán de conformidad con el artículo 200 del reglamento de la cámara de diputados si alguno de los diputados o diputadas consideró que el funcionario no respondió satisfactoriamente o evadió cuestionamientos podrán presentar por escrito sus cuestionamientos mismos que se informarán al secretario de medio ambiente y recursos naturales para que dé respuesta a más tardar tres días después de la fecha de la comparecencia agotada las participaciones de los diputados y la respectiva respuesta del ingeniero Rafael Paquiano Alamán me permito agradecer a todos su asistencia a esta comparecencia que tuvo una duración de dos minutos con 18 intervenciones de diputadas y diputados asimismo de conformidad con lo que establece el artículo 7 numeral 5 de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la versión estenográfica de esta reunión será remitida al presidente de la república para su conocimiento siendo las 14 horas con 33 minutos del día 8 de noviembre del 2017 damos por concluida esta comparecencia muchas gracias aplausos aplausos en general la organización en general ya la organización ahora entonces las ponemos atrás los medios de comunicación están comprobados en general damos a la ley orgánica